Gracias. La noche de ayer hizo algo de estrago en la concurrencia. Bien, vamos a empezar la jornada de trabajo de manera efectiva. Y como ya anunciamos ayer, arrancaremos con una intervención de Aquilino Alonso, que es el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, y al que lógicamente volvemos a agradecerle el apoyo institucional que muestra con su presencia entre nosotros. Estoy seguro que sus palabras resultarán inspiradoras, a pesar de que estamos en un momento especialmente complicado de trabajo y de mensajes. Yo, sin más, pues les dejo con nuestro consejero. Aquilino, cuando quieras. Bueno. Buenos días. Veo que la mayor parte de los de Andalucía están aquí, será por... ...por algo, ¿no? Pero os veo cara, de verdad, de haber estado un poco perjudicados, sobre todo a algunos como a Rafa y al gerente del SAS, se les ve regular. No sé yo, no sé yo. Ayer reíais mucho y hoy estáis un poco afectados. Bueno, para mí, lógicamente, es una satisfacción poder compartir hoy con vosotros esta reunión precongresual. Es difícil entender lo de la reunión precongresual, pero bueno, creo que tenemos una oportunidad de hablar de cosas importantes. Cuando veía un poco el título del futuro de los hospitales, yo creo que es dentro del ámbito del XX Congreso Nacional de Hospitales y de Gestión Sanitaria, creo que eso es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo tienen que ser nuestros hospitales de futuro? Pero yo iría más. Los hospitales de futuro no deben ir por separado, debe ser dentro de un sistema integral, por tanto, y como los que me conocéis sabéis que yo tengo una predilección importante por la atención primaria, creo que no se puede hablar de los hospitales de futuro sin hablar de la atención primaria del futuro, porque si no tenemos un problema importante en lo que es la organización sanitaria. Y que llevamos mucho tiempo trabajando en los sistemas sanitarios, tenemos muy claro que nos hemos encontrado con hospitales que estaban configurados para la década hace de años 60, años 50, o sea, que eran hospitales del siglo XX, que funcionan con una organización del siglo XX y funcionaban con una organización del siglo XX, y que tenemos que acoplarlos a la realidad del siglo XXI, lo cual nos plantea por delante un trabajo importante de adaptar, integrar y también de cambiar esa situación. Es verdad que a lo largo de todos estos años los hospitales han ido cambiando y estoy convencido de que cambiará mucho en la próxima década para adaptarse a la situación y a la realidad actual y a los nuevos retos. Todo el mundo habla de los retos de la cronicidad, yo también creo que ese es un reto, pero hay otros muchos retos que tienen que ver con la prevención, que tienen que ver con la promoción, que yo creo que en el ámbito hospitalario también queda mucho camino por recorrer. Como sabéis, en Andalucía tenemos 47 hospitales que cubren el conjunto de la geografía andaluza, hemos avanzado, hemos avanzado en el camino, y está por aquí, Manolo lo conoce bien, porque los hospitales de alta resolución sí son un concepto de hospital más cercano al siglo XXI, son estructuras equipadas con tecnologías de última generación y ubicadas en lugares estratégicos y que vienen garantizando, intentando garantizar que ningún andaluz esté a más de 30 minutos, pero sobre todo es un nuevo concepto de hospital, un concepto de hospital basado en el acto único, que da una respuesta a una parte importante de los problemas de salud y creo que tenemos que aprender algo de su organización también para esos grandes hospitales donde, bueno, hay muchas cosas que podríamos hacer igual que en los hospitales de alta resolución y si vemos la satisfacción de los usuarios para esas actividades o patologías que tratamos en los hospitales de alta resolución, creo que deberíamos aprender las cosas buenas y adaptar nuestros grandes hospitales a esa forma de funcionar. Por eso, cuando los sistemas sanitarios se plantean hacia dónde debe ir el futuro de los hospitales, deben estar preparados para ofrecer soluciones socialmente aceptables y económicamente sostenibles. Eso creo que todos coincidimos. Y deben hacerlo teniendo en cuenta tanto los cambios epidemiológicos y demográficos de las sociedades actuales, así como la disponibilidad de las nuevas tecnologías de la comunicación, también de las nuevas técnicas, también del incremento de actuaciones en cirugía mayor ambulatoria. Yo, seguir viendo el recurso cama como un recurso básico en el ámbito hospitalario, cuando hoy estamos hablando de cirugía en SMA, en algunos casos, como es el caso andaluz, cercano al 60%, creo que también debemos plantearnos cuáles deben ser los indicadores y no seguir utilizando indicadores, ya no del siglo XX, sino de principios del XX o de finales del XIX. Y seguimos viendo diariamente a la hora de analizar cuál es la situación sanitaria de las diferentes comunidades. Creo que ahí también tenemos trabajo por recorrer. Y que os comentaba, tenemos que dar respuesta a la patología crónica y de larga duración, y ahí no nos queda más remedio que plantearnos una atención integral sociosanitaria, llamémosla como queramos, pero tenemos que plantearnos que todavía seguimos teniendo gente en hospitales, que posiblemente en otra estructura sería mucho más eficiente, y creo que eso tenemos que también, la obligación de ir analizándolo. Por lo tanto, partiendo de esta premisa, y os lo comentaba antes, me vais a permitir que cuando hable del futuro de los hospitales ponga sobre la mesa el futuro de la atención primaria, porque la atención primaria está íntimamente vinculada no solo al futuro de los hospitales, sino también al futuro de la sostenibilidad del sistema sanitario público de Andalucía, pero del conjunto del Sistema Nacional de Salud. Llevamos muchos años diciéndolo, pero no hemos hecho mucho en ese recorrido, y tampoco hemos hecho todo lo que deberíamos en el ámbito de la interrelación entre hospitales y primaria, ni siquiera, y creo que es otro reto, de ver aquellas cosas que se pueden resolver en primaria y que no necesitarían ir a los hospitales. Todavía tenemos ahí camino por recorrer y camino por pactar, o lo hacemos de la mano entre profesionales que trabajan en primaria y hospitales, o será difícil plantearnos de forma aislada cuál debe ser el hospital del futuro. Creo que todos debemos trabajar en ese camino y ver el sistema como algo integral a la hora de dar respuesta a esa pregunta del hospital del futuro. Pero necesitamos seguir dando pasos cada vez más allá y no solo hablar de la distribución, de distribuir los procesos o grupos de pacientes entre la primaria y la atención hospitalaria, sino pensar en una atención, como comentaba antes, integral, donde también la parte social tiene mucho que decir. Tenemos recursos distribuidos por el conjunto de las comunidades autónomas y no siempre están perfectamente coordinados. Tenemos muchas veces, y sigue dándose la situación, de pacientes en el hospital que podrían estar en otro nivel y no tenemos una forma ágil de trasladarlos para que sean atendidos, porque necesitan mínimos cuidados a otros ámbitos. Y si no resolvemos eso, también tenemos dificultades a la hora de definir el hospital del futuro. Sabéis que hemos presentado hace poco entre el gerente del SASI y yo, y digo eso para dejar claro que era una apuesta de la consejería en su conjunto la estrategia para la renovación de la atención primaria en Andalucía, pero ahora sí lo paso al revés. Sin plantearnos cuál es el hospital del futuro, tampoco podemos desarrollar esa estrategia en todas sus posibilidades. Por lo tanto, os animo a trabajar en ese camino. Nosotros también lo haremos. Y necesitamos emprender también caminos hacia una atención sanitaria en red, donde el ciudadano tiene derecho a ser atendido sin compartimentos estancos. Creo que esto se parece mucho a lo que siempre hablábamos de la continuidad asistencial, pero que seguimos hablando porque nunca hemos sido capaces de resolverlo en su totalidad. Y no tenemos otra forma. Y cada vez que se sigan incrementando situaciones como la cronicidad o que no demos respuesta, podremos plantearnos qué nos gustaría que fuese y nunca conseguimos que se parezca a lo que planteamos. Yo os planteo que hoy en día tenemos herramientas nuevas, tenemos todo el tema relacionado con las TIC, con la integración de las TIC tanto en atención primaria como en hospitalaria, pero fundamentalmente el objetivo también debe ser que pensemos en las TIC como una herramienta de atención al paciente y una herramienta de integración. Hemos dado pasos todos adelante, pero nos quedan muchos pasos por recorrer. Y ya no solo en los servicios autonómicos, sino cuando hablamos del Sistema Nacional de Salud donde resulta complicado que alguien tenga una receta 21 en Andalucía o una receta electrónica en Asturias y cuando pase de un sitio a otro no existe ninguna posibilidad de interoperabilidad. Creo que eso también condiciona cuál debe ser nuestro sistema de futuro. y después yo para finalizar, más que plantear cuál debe ser el hospital del futuro, os hago preguntas porque como vais a estar trabajando estos días, a ver si nos ayudáis a encontrar esas respuestas, pero yo no quiero terminar sin hablar de algo que para nosotros es súper importante y es el tema de la investigación en salud. La investigación por dos cosas, porque yo creo que es el futuro del desarrollo de los sistemas sanitarios, hemos avanzado mucho a lo largo del tiempo, pero nos queda un camino por recorrer y es pasar de lo que es la investigación a la innovación. Sabéis que ese es nuestro objetivo, por eso hemos puesto de director, de secretario general de investigación a un ingeniero, a ver si nos cuadricula un poco la cabeza y conseguimos avanzar y llevar de verdad todo eso que se está haciendo en diferentes hospitales y en diferentes sitios, somos capaces de unirlo en el conjunto del sistema y así tener la mejor respuesta. Cuando hablamos de investigación, yo creo que el modelo por el que hemos apostado a lo largo de estos años, por los institutos de investigación, donde se junta el trabajo de la asistencia sanitaria con la universidad y sobre todo con la empresa. Vosotros sabéis que soy un defensor a ultranza de la sanidad pública, pero creo que justo en el tema de la sanidad, vamos, de la investigación, necesitamos de la empresa para poner y desarrollar lo más rápido posible aquellas cosas que hemos avanzado en el sistema sanitario que hemos investigado. Yo no creo en la investigación básica y en la investigación aplicada, yo creo que es un todo continuo y a veces está tan compartimentalizado que también tiene problemas y muchos me habéis oído también plantear que no solo tenemos problemas por una falta de financiación pública, que cuando tenemos reuniones con investigadores así nos lo plantean y yo les digo que vale, que nosotros tenemos un camino por recorrer, falta inversión pública, inversión privada, pero por parte del personal investigador falta una cosa, resulta muy complicado el que compartan información y si no se comparte información desde el principio el desarrollo científico irá mucho más lento. Sabéis que todo el mundo es muy receloso y guarda su información. Creo que tenemos que avanzar también para conseguir que se ponga la información a disposición de todos los científicos y a partir de ahí el mejor seguirá avanzando, pero ir todos por el mismo camino para llegar a las mismas conclusiones y hacer publicaciones muy parecidas y después a partir de ahí tener que ser un solo grupo el que siga desarrollando, lo hemos gastado mucho dinero del poco dinero que dicen que invertimos. Digo, porque todos tenemos camino por recorrer en este ámbito y reconociendo que lógicamente desde las administraciones públicas tenemos que apostar y apostar con dinero para el desarrollo de la investigación. Por otro lado, yo creo que sabéis que se ha extendido una amplia red de estructuras de investigación y que no voy a nombrar por su extensión porque muchos conocéis, me refería no solo a los institutos de investigación que sabéis que en Andalucía hay cuatro más uno que está naciendo y si no lo digo, Rafa me pega, que es el de Cádiz, creo que es un camino de éxito que al final hasta ahora solo nos ha dado buenos resultados quedando ese margen en que logramos tener muchas patentes pero después conseguimos poner pocas patentes en el mercado, creo que eso es algo donde debemos trabajar. Y yo creo que apostar en este modelo de conocimiento en salud y colaboración tanto con el mundo académico como con el mundo empresarial es el modelo que debemos seguir y apostar por la investigación es apostar por la salud y apostar por el desarrollo de hospitales y de atención primaria. Sabéis que nosotros hemos puesto una convocatoria abierta y permanente en primaria para intentar estimular la investigación en primaria pero yo creo que el futuro eso lo hacemos no porque sea el modelo que nos gusta sino porque resulta complicado que la gente de primaria participe en grupos que se están desarrollando en los hospitales en grupos de alto nivel y cuando participan no es más que para aportar una parte de los datos y digo que ahí tenemos que trabajar también para que los grupos sean mixtos donde participe la primaria que tiene también mucha parte de información sobre todo en el ámbito epidemiológico y el camino debe ser que un día no tengamos que hacer una convocatoria abierta y permanente de atención primaria porque estén formados los equipos de verdad multidisciplinares y sigamos avanzando en ese camino ocupar la primera posición como ocupa el sistema sanitario público de Andalucía el número de patentes en el sector sanitario es un logro importante pero y yo siempre digo lo que hemos conseguido hay que mantenerlo pero lo que tenemos que conseguir es que eso se traduzca de verdad en innovaciones para el conjunto de la población y sobre todo que mejoren la salud de la población que al fin y al cabo es a través son a través de sus impuestos como financiamos la sanidad pública y como la tendremos que seguir financiando y si perdemos esa complicidad entre lo que es el sistema sanitario tal y como lo conocemos y la ciudadanía acabaremos perdiendo el sistema sanitario público de Andalucía y al final eso es lo que lo puede hacer no sostenible que perdamos esa complicidad con la población por lo tanto está también en nuestras manos yo creo que todos los aquí presentes somos muy conscientes de que la investigación en salud no puede desarrollarse sin el papel de referencia de los hospitales como centros de excelencia en la asistencia sanitaria y de investigación unos hospitales que en un futuro no muy lejano serán abiertos y en los que las fronteras entre los diferentes niveles disciplinas o campos de la ciencia hayan empezado a diluirse pasando a ser convergentes por tanto yo os animo a pensar en el hospital del futuro pero pensar en el hospital del futuro en una red sanitaria que debe ser integrada e integral donde la atención primaria pero no solo la atención primaria sino la salud pública ocupa un lugar importante y así de verdad tendremos el hospital del futuro que necesitamos nosotros los profesionales que trabajamos en el sistema pero sobre todo que necesitan los ciudadanos que son quienes lo financian y además que son para quienes trabajamos por tanto creo que ese es el camino os animo a trabajar en esto y espero que nos aportéis estoy convencido ideas y soluciones que nos permitan avanzar en este camino muchas gracias aplausos 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 a ver si no lo pongo aquí no te preocupes no te preocupes no te preocupes no te preocupes buenos días a todos y a todas en primer lugar me gustaría agradecer en nombre de la organización y en el mío propio vuestra asistencia esta mañana a las jornadas precongresuales después de la estupenda velada nocturna y agradecer especialmente también a las personas que van a formar parte de la mesa soy Isma García soy de Cádiz me encanta volver a mi tierra de vez en cuando y ahora mismo la directora de docencia de la escuela y la persona que se va a encargar de presentar o de coordinar o de facilitar la mesa que ahora mismo les voy a presentar es una mesa que se ha visto en el programa que se estructura en dos partes en primer lugar Antonio Durán nos va a ofrecer pues las claves del análisis de situación en torno a que puede anticiparse sobre la configuración de la asistencia hospitalaria en las próximas décadas Antonio Durán es consultor internacional es profesor colaborador de la escuela hace mucho tiempo experto en política y sistemas sanitarios en el ámbito internacional y desarrolla su actividad profesional prestando servicios de asesoramiento consultoría y asistencia técnica en el campo de los servicios sanitarios una vez realizada la presentación de un magnífico diagnóstico de situación que además podéis consultar en la documentación que os ha dado al inicio de la jornada iniciaremos un debate que presentaré posteriormente pero si os adelanto que lo que pretendemos es que a partir de los elementos de análisis de Antonio aterrizar en la realidad de la gestión y de la asistencia sanitaria en el día a día pero ya en el ámbito nacional y en base a la experiencia de cada una de las personas que posteriormente se sumarán a la mesa muchas gracias Antonio cuando quiera para atrás y para adelante en medio del corte buenos días es marrón y un honor estar aquí y agradezco y agradezco a los organizadores la posibilidad que me han dado de intentar presentar algunas reflexiones sobre qué está pasando que se pueda que permita anticipar cómo van a ser los hospitales del futuro ayer Rafa dijo muy bien que ponerse a hablar del hospital del futuro es una pérdida de tiempo y que es mucho más interesante y mucho más difícil hablar del futuro de los hospitales porque los hospitales están aquí la gran pregunta es para dónde van a tirar entonces hacer un cuadro a escala internacional de esto pues también tiene bastante dificultad yo pido vuestra tolerancia si digo alguna cosa incorrecta pero bueno entrando en faena permítanme empezar con un papel de hace un año un año y pico inglés que sintetiza muy bien lo complicado que está el patio ¿no? porque en el papel del sistema sanitario inglés dentro de cinco años cuando le preguntan ¿y qué modelos asistenciales vais a tener dentro de cinco años? dan una respuesta que tienen nada menos que siete modalidades quiere decir que quieren tener integración horizontal integración vertical centralización y descentralización acceso a la excelencia en sitios pequeños reconciliación de las necesidades de comunidades distintas elección del paciente en la maternidad y asistencia adecuada cerca del hogar y claro eso es decir que usted lo todo pero cuando les dice cuál es el modelo es cuando empieza el problema porque realmente no te están diciendo nosotros ya hemos escogido o tenemos una línea clara de desarrollo de modelo esta sesión por tanto tiene que ser vista como un esfuerzo por decir ¿hacia dónde apuntan las cosas de tal modo que hasta los ingleses están atascándose cuando ellos siempre han sido mucho más claros sobre su defensa de los GP el District Hospital el General Hospital ya empiezan a tener muchas dudas entonces si lo vemos en esta perspectiva permítanme decirles que yo solo voy a hablar de las perspectivas generales que apuntan al futuro de los hospitales y que no me voy a meter en el tema de la cualificación de los cuadros gestores más que tangencialmente y tampoco en la delimitación de las fronteras con la primaria porque habrá dos sesiones más que es importante verlas en el camino del Congreso de marzo con lo cual yo voy a a intentar situar a los hospitales en una perspectiva de cuatro bloques uno de dónde vienen dos qué les aprieta tres qué se está haciendo cuatro para dónde parece que pintan ¿no? simplificando un poco la todo el texto está a disposición y por tanto no quiero repetir lo que la gente ya habrá leído pero bueno voy a simplemente citar las secciones porque además del alcance del documento hay un para de páginas sobre cómo se han configurado los hospitales y cómo se quedaron los hospitales a finales del siglo XX a mí me gustó mucho una frase que dijo Rafa cuando hablamos la primera vez de esto y me dijo la mayoría de la gente habla del futuro de los hospitales y habla de los hospitales del siglo XX cuando llevamos 16 años ya aunque solo sea cronológicamente de un siglo nuevo ¿no? entonces ¿qué no es este documento? ni es un ejercicio de adivinación de qué va a pasar porque es muy difícil y yo desde luego no tengo ninguna intención de hacerlo pero tampoco es un posicionamiento a favor de ningún nivel asistencial dado en detrimento de otros ni un recetario prescriptivo yo no voy a hablar de cómo me gustaría a mí que fueran los hospitales en el futuro voy a intentar decir qué parece que se apunta de lo que van a ser en función de una recopilación de referencias bibliográficas para intentar suscitar un debate que fuera realista y el punto de partida de ese debate un poco lo decía el consejero hace un momento no puede ser ya la discusión de los inputs no puede ser cuántas camas hay que tener cuántos TAC hay que tener cuántas enfermeras y qué tipo de enfermera qué tipo de personal esa no es la discusión por muchas razones como vamos a ver ¿no? el punto inicial tiene que ser la identificación de los servicios y los clientes y es un poco utilizar técnicas que se utilizan en el resto de la sociedad para identificar en el medio urbano y en el medio rural para clientes mujeres y hombres y para clientes de distintas edades para resolver patología aguda y crónica para resolver patología infecciosa y no infecciosa y para abordar prevención diagnóstico tratamiento rehabilitación y cuidado de alguna manera esa es la guía del corte inglés las cinco plantas o las ocho plantas con todos los servicios y todos los clientes la gran pregunta por tanto lo difícil es ¿y qué se pone dónde? esta transparencia está sacada de las guidelines de los escoceses sobre el tratamiento de la diabetes hace unos cuantos años de hecho ya las han retirado porque era muy interesante y viene de un inicio práctico en un país de Europa del Este en el que alguien apareció diciendo que a los diabéticos había que hacerles esto porque lo hacían los escoceses entonces decía hay que tomarle la sangre para valorar la función renal los lípidos y la hemoglobina glicosilada medirle la tensión arterial examinarle los pies hacerle un screening de retina etcétera 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 la pregunta que le hacía es pero bueno ¿de dónde has sacado tú esto? esa persona dijo esta es mi visión y yo le dije una visión sin contexto se llama alucinación tú no puedes plantear en todos los países cosas que se hacen en Escocia porque en Escocia tienen esa capacidad otros países no tienen esa capacidad la pregunta por tanto es ¿cuánto de esto se pone en qué instituciones? y entonces te sale un poco este diagrama que te dice bueno si usted tiene asistencia arreglada y asistencia de urgencia y tiene cuidados personales y cuidados poblacionales hay una serie de cosas que puede colocar en atención primaria y hay otra serie de cosas que puede colocar en instituciones cerradas donde usted concentra las tecnologías así es como nacieron los hospitales y así es como se tiene que ver el futuro de los hospitales si no nos queremos equivocar con posiciones prefijadas primera primera tesis por tanto un hospital es una institución que salió así porque salió así desde la edad media o incluso antes había instituciones en las cuales se aceptaba la gente pero solo cuando en edificios específicos se concentraron tecnología y personal cada vez más especializado con un modelo de negocio concreto que en aquel caso era la medicina intuitiva y no la medicina más científica que luego se desarrollaría pudieron surgir los hospitales y solo cuando se puso al cargo de ellos a una burocracia que podíamos calificar como beberiana porque responde a lo que estaban haciendo los países occidentales para estructurar el Estado surgieron los hospitales modernos los hospitales modernos funcionaban en función de este diagrama había unos umbrales que se supone que tenían que permitir a la gente tratar en la atención primaria y lo que había que hacer era un esfuerzo para que la primaria no se cargara a los hospitales a base de derivarle demasiada gente tanto una buena primaria era la que resolvía a la población X% todo el mundo utiliza el 85% de Osler cual es uno de los mitos increíbles que haya perdurado cuando nadie ha contabilizado que proporción de la patología se resuelve pero bueno digamos que es el 85% y el hospital lo que hacía era quedarse con los casos más severos y tratarlos y por tanto la pelea del umbral era la pelea fundamental en delimitar los niveles de la asistencia ¿cómo tenía que ser un hospital? estas son las seis dimensiones claves de un hospital del siglo XX sin ninguna duda tiene que ser efectivo clínicamente tiene que estar centrado en el paciente tiene que ser eficiente en la producción es decir tiene que sacar mucho con lo poco que se le pueda meter tiene que no hacer daño tiene que tener en cuenta las necesidades de su personal y tiene que estar gobernado de forma que trate bien a la gente y permita un funcionamiento socialmente estable fin de la presentación pues claro fin de la presentación del siglo XX ¿por qué los hospitales no se han quedado ahí? y es evidente que los hospitales no se han quedado ahí no se han quedado ahí fundamentalmente por seis razones muy importantes primero porque los hospitales se parecen poco entre sí los hoteles se parecen mucho más entre sí y los bancos se parecen mucho más entre sí y los supermercados se parecen mucho más entre sí que los hospitales en los hospitales hay una serie de variaciones extraordinariamente difíciles de explicar en el número de gente que emplean en los espacios que ocupan en las dinámicas con las que se mueven en los resultados que obtienen en los costes unitarios ¿cuál es la mejor manera por tanto de hacerlo? y ahí aparecen dudas segundo sin haber esperado la respuesta de esa pregunta han aparecido innovaciones tecnológicas que se han cargado la raíz de lo que fue el hospital el hospital era un sitio en el que se podía poner una tecnología con personal cualificado y esa tecnología era cara y pesada y solo cabía allí ahora las tecnologías son transportables algunas de ellas son móviles son infinitamente más baratas y se pueden hacer muchísimas más cosas de manera muy distinta no tienes necesidad de abrir una gran incisión por tanto una intervención laparoscópica se cura infinitamente antes las estancias se pueden acortar etcétera etcétera pero además la población ha cambiado y es un personal mucho más leído y mucho más informado que nunca que tiene mucha más edad y que suele tener por el éxito de la medicina más de una enfermedad a nuestros abuelos cuando les daba un jamacuco serio un infarto una crisis renal tal, tal, tal se morían nuestros padres empezaron a sobrevivir y la gente de nuestra generación un poquito mayor no es anormal que tengan tres patologías crónicas entonces las comorbilidades cambian completamente la perspectiva de lo que puede y debe hacer un hospital pero hay un problema infinitamente más serio si hacemos caso a lo que dicen algunos autores que es el encaje de los diversos modelos de negocio que había en un hospital en un hospital había un equipo de gente muy cualificada que se le echaba cualquier tipo de problema y te lo resolvían el desarrollo de las tecnologías ha permitido ver que no es lo mismo pedirle a un equipo de altísimo nivel que vea qué puede estar pasando ahí que pedirle a una gente haga usted esta prótesis de cadena como siempre se ha hecho mediante un esquema de cadena de valor añadido si eso es así mucha gente está diciendo ¿por qué no sacamos del hospital las cadenas de valor añadido y las llevamos a un sitio en el que aplicamos técnicas de cadenas de montaje? pero es que además la misma comorbilidad y las mismas patologías que antes hablábamos se están dando en territorios en los cuales los pacientes terminan sabiendo más de sus enfermedades que los propios médicos y ese tipo de espacio no lo puede ocupar solo un tipo de médico del hospital sino que tiene que ocuparlo con unos médicos de primaria que ya saben mucho más de eso y que quieren tecnología para poder hacer esto y empiezan a aparecer redes que embarcan a gente de primaria y de hospitales con las asociaciones de pacientes si el hospital tiene que hacer esas cosas a la vez como se les está pidiendo los hospitales se van a partir porque es imposible hacer tres cosas tan distintas a la vez y siempre bien y los hospitales muchas veces dicen déjamelo todo porque lo necesito y si necesito hacer cosas pero otras veces dicen quítame esto de encima porque necesito concentrarme en lo que yo hago mejor con todo eso el hospital está cambiando su sitio en el sistema sanitario ya los hospitales no son los hospitales de arte de hecho en gran parte uno de los problemas importantísimos es que los hospitales pequeños están haciendo casi lo mismo que muchos hospitales grandes no de todos pero sí que muchos con lo cual se están difuminando las fronteras entre los distintos niveles de hospitales y entre la primaria y la especializada y el contexto en el cual estamos viviendo es un contexto en el cual no se pueden llevar las cosas de la misma forma que antes se llevaban por lo que se llama la gobernanza y la globalización que voy a intentar presentar en el momento esta es una transparencia sobre el tipo de servicios que hay que poner en un sitio o en otro y que me parece extraordinariamente gráfica para explicar esta contradicción esta me la montó a mí además en una conversación que habíamos tenido un amigo mío diciendo mira estos servicios tú puedes tener servicios de chequeo al niño sano asistencia prenatal accidentes de urgencia cirugía no sé qué y dice si tú lo que quieres hacer es diferenciar servicios preventivos de servicios curativos traza la raya ahí si lo que quieres es diferenciar la primaria de alma ata o la otra primaria digamos tradicional que tiene cosas preventivas y curativas coges una cosa que está encima y debajo de la raya verde pero la secundaria en muchos sitios hace cosas de primaria y la terciaria en muchos sitios hace cosas de secundaria y los servicios poblacionales cogen preventivas y asistenciales pero los servicios personales también cogen muchas de esas cosas y cuando quieres plantear cuáles son ambulatorios y cuáles son con ingresos y cuáles son comunitarios o qué dice la OMS de alma alta te sale este caos respuesta no utilices más etiqueta porque te la vuelvo loco con el tiempo hemos conseguido tener hospitales que son sustancialmente buenos extraordinariamente eficientes y no necesariamente demasiado caros en muchos sitios ¿no? pero tienen un inconveniente es que están estructurados de una manera que les sirve al hospital y no necesariamente les sirve a la gente que los tiene que utilizar y en algunos sitios esto molesta ¿no? los hospitales están montados como silos de disciplinas clínicas diseñados para episodios de tratamiento estructurados para operar con los lotes y las colas que tienen que ver con esos episodios con horarios a medida de los prestadores de servicios que funciona ocho horas al día si es que son ocho cinco días a la semana y sin embargo los pacientes suelen tener varios problemas simultáneos de patologías crónicas que no llegan a resolverse con necesidad de flujo que ahorren esperas gratuitas no se puede pedir al paciente que venga el martes a hacer esto el jueves a hacer esto y el lunes siguiente a hacerse una tercera cosa con la aspiración la gente quiere de que sean servicios a los que pueda acudir cuando lo necesite y los economistas y los financiadores dicen oiga esta máquina vale mucho dinero ¿por qué no la amortiza usted con una dedicación un poquito más intensiva? y ahí aparece la gran duda de los momentos actuales hay gente que dice el modelo de producción que hay que montar tiene que ser disperso porque nos tenemos que hacer cargo de la alta frecuencia el bajo coste y la baja variación y responder a las expectativas de la gente con un acceso un esquema de acceso grande ofreciendo todo lo que se pueda aprovechando los cambios en la tecnología en la facilidad de manejo la cercanía de las pruebas etcétera y otra gente dice bueno usted puede hacer lo que quiera pero si lo que quiere de verdad es tener un hospital potente lo que necesita es concentrar a un equipo que sea de primerísima fila que sea capaz de resolver la baja frecuencia la alta variación y el alto coste o dicho de otra forma necesita equipos de super especialización que afronten la complejidad y trabajen no despilfarrando absolutamente nada la pregunta es ¿se puede simultanear estos dos enfoques? y si se intenta simultanear ¿qué va a pasar con el resto del sudoku? como dice Oscar en su expresión le gusta la expresión del análisis sistémico porque tú puedes resolver un par de líneas y un par de calles la pregunta es para que esto funcione bien necesitas que todos los presupuestos cuadren y las dedicaciones cuadren y esto se da además en un contexto en el que no olvidemos que las sociedades no han estado paradas todo el mundo ha estado gastando y no solo ha estado gastando el sector privado sino que ha estado gastando el sector público desde 1970 al 2005 el crecimiento real del gasto sanitario en términos de per cápita ajustada ha sido cuatro veces como porcentaje del PIB se ha pasado del 6 al 12 y para el 2030 el FMI calculaba cuando se publicó este papel en el 2010 que probablemente va a crecer como mínimo un 3% más la pregunta es ¿pueden permitirse las sociedades esos gastos? ¿están las sociedades produciendo suficiente para poder cubrir esos gastos? si miramos a esta transparencia vemos que desde que se disolvieron los Beatles las sociedades occidentales están gastando con dinero prestado las economías avanzadas se han metido en una lógica de endeudarse cosa que no tiene ningún problema especial solo que tienes que devolverlo o tus hijos tienen que devolverlo que están metiendo en el futuro a las sociedades en situaciones de débito importantes esta gráfica es terrible porque colocan a menos que la segunda guerra mundial como referencia para ver que las sociedades ya deben mucho pero claro cuando ha habido una guerra es que se ha destruido todo si no ha habido ninguna guerra esa deuda va a tener que ser abordada con otros criterios otro grandísimo cambio a escala internacional es que en el periodo posterior a la segunda guerra mundial ningún país tenía un sector privado con la excepción de Estados Unidos quizá que tuviera capacidad y voluntad para meterse en las inversiones que había que hacer esas inversiones las hacía solo el sector público porque las podía imputar año tras año etcétera lo que ha pasado en los últimos años y esto es un papel nada menos que de la OMS que suele ser una campeona del sector público sin lugar a duda el banco mundial por ejemplo es más proclive a ser comprensivo con el sector privado aquí dice la OMS el poder relativo del Estado y de las sociedades las redes sociales y los mercados ha cambiado porque los gobiernos retienen el poder de impulsar y regular pero hoy no se puede hablar de ninguna cosa seria sin que el sector privado juegue un papel importante es difícil imaginar ningún progreso significativo ni en salud ni en seguridad alimentaria ni en mitigación del cambio climático ni en energías sostenibles la pregunta por tanto es hay muchas cosas que hacer hay muchos cambios que se están introduciendo el marco económico está limitado el marco político está cambiando en un montón de terrenos esenciales ¿qué están haciendo los distintos países? porque ninguno se ha estado quieto están haciendo dos cosas uno cambiar los centros dos intentar buscar herramientas estratégicas de intervención que permitan alinear la salida por donde interesa las respuestas a las presiones a nivel de centros asistenciales ustedes las conocen mejor que yo porque ustedes trabajan ahí están aquí sintetizadas en forma de siete modificaciones de los centros asistenciales primero se están cambiando los procesos porque había ineficiencias que se podían corregir segundo se están reduciendo las camas tercero se están buscando lo que decíamos antes redes asistenciales no tradicionales en las cuales hay participación de la primaria y de los hospitales y de grupos de autoayuda y asociaciones de pacientes cuarto se están haciendo estandarización de procesos y valor añadido Michael Porter ha escrito mucho sobre esto en el sentido de decir si usted es capaz de sistematizar todo lo que sistematice y no le tenga variaciones lo puede hacer a un coste inferior porque puede delegarlo a gente con menos cualificaciones pero nadie ha sido capaz todavía de decir que el hospital esencial lo que Kristen se llama el hospital tienda de soluciones se pueda ni por el forro pensar que va a disminuir su peso la sociedad quiere tener centros punteros donde se aborden los grandes temas de la neurología el cáncer la inmunología y los planes y todo lo demás donde haga falta como hay muchas instituciones que ya están en pie lo que los países están diciendo de bueno vamos a intentar a ver si somos capaces de fundir y refundir e integrar y converger y modular estas palabras que están utilizando que muchas veces es difícil saber si exactamente se está diciendo algo distinto y por último en esta lista lo que se está empezando a descubrir es que la arquitectura y las nuevas necesidades no son las mismas que se preveía que iban a ser antes utilizamos a Inglaterra y a los que somos defensores de los sistemas nacionales de salud siempre nos dicen joder siempre habla de Inglaterra y del NHS nunca habláis de Alemania y de los modelos bismarckianos toma un modelo bismarckiano Alemania en los últimos 25 años del 90 a ahora ¿no? los alemanes tienen un 16% menos de hospitales y un 25% menos de camas pero tienen un 25% más de hospitalizaciones es decir han cambiado la estructura para hacerla muchísimo más productiva y esa estructura productiva la han conseguido cambiando el modelo de propiedad y el modelo de gobernanza los hospitales privados con lucro ahora son más de un tercio de los hospitales alemanes lo mismo en Francia un poquito menos en el resto de los países en el papel tenéis la última tabla los hospitales públicos han pasado del 46 al 30 los sin lucro se han quedado en otro tercio un 33% y los públicos bajo ley privada atención a esto es decir sociedades limitadas y otro tipo de figuras han pasado del 28% al 60% ¿qué quiere decir eso? que hay un convencimiento en el sector público de que necesitas utilizar técnicas que afinen las cosas todo lo que se pueda para que el hospital funcione más profesionalmente más Bismarck Holanda los holandeses han hecho por ley todos los hospitales privados no quieren tener hospitales públicos pero han hecho por ley todos los hospitales sin ánimo de lucro no quieren que nadie gane dinero con los hospitales ese es su valor esa es su cultura pues bendito sea Dios pero al mismo tiempo para poder adaptarse a las necesidades de un país rico oculto pequeño con muchas carreteras y mucha movilidad lo que han hecho es pasar de después de la segunda guerra mundial perdón después de la segunda guerra mundial 200 hospitales ahora la cuarta parte se han cargado tres cuartas partes de sus hospitales ¿qué hospitales se han cargado? se han cargado todos los hospitales de menos de 125 camas es decir tienen una conciencia muy clara y tienen una primaria extraordinariamente potente de que si la primaria es potente los hospitalitos no les sirven lo que necesitan es que para la gente de sitios donde la concentración tecnológica y la eficiencia de funcionamiento justifique hospitalizar a la persona pero en el resto de Europa y esto es una tabla que compara el 95 al 2015 son los últimos 20 años ahora continuaremos con algunas transparencias más pero fíjense en Austria Estonia Finlandia y Francia si comparan el número de hospitales de agudo el número de camas de hospitales de agudo el número de médicos que trabajan en los hospitales etcétera verán cifras de variación espectaculares 25% 29% 204% 96% 77% es decir todo el mundo sabe que la figura hospital de hace 30 o 40 años no se puede mantener que tienes que intentar ajustarla lo mismo en Alemania como hemos visto antes 23% 29% 40% Irlanda los Países Bajos Polonia Portugal España 29% 32% 34% la estancia media y el Reino Unido otra cosa que se está haciendo es si yo me tengo que concentrar en hacer lo que hago bien tengo que sacarme de aquí cosas que no me interesen esto es de los Estados Unidos y presentaba 25 años de evolución de donde se hace la asistencia que puede ser en la oficina del médico en instituciones específicas separadas o en las instituciones del hospital en azul en el año 80 y poco la mayoría de las cosas se hacían en los hospitales y sus diferentes habitaciones en el año de 2005 no llegaban a la mitad y lo que ha ido creciendo extraordinariamente son lo que decíamos antes de fábricas de churros o la fábrica de salchichas sitios que solo hacen una cosa y hacen la misma cosa siempre y la hacen bien son assembly lines en las cuales el paciente entra a la cirugía mayor ambulatoria entra a las 5 y media a 6 de la mañana se le pone un pijama y el circuito es siempre hacia afuera y luego sale por la otra puerta ¿por qué? porque con eso aumentan la producción países como Inglaterra hacen ya el 86% de la cirugía electiva la no urgente en régimen de días sin utilizar las camas etcétera y ha habido un esfuerzo por meter el modelo de línea de montaje a toda escala en esto sorprendentemente esto no solo ha venido de Estados Unidos y de Suecia y de Holanda etcétera sino también ha venido de países emergentes como es el caso de la India el caso de este hombre del dueño de Arabind de una clínica ocular es muy interesante porque el tipo nunca quiso hacer dinero él y su mujer lo que querían era tener dinero para poder operar gratis a los pobres y como pidiendo dinero nadie le daba dinero regularmente se le ocurrió la idea de hacerlo en plan McDonald's o Ford y con el dinero que se acaba de operar a la gente que tenía dinero la mitad lo utilizaba en operar a la gente que no tenía dinero y ha conseguido bajar el coste de una catarata a aproximadamente 10-15 dólares porque ha terminado comprando él la fábrica de las lentes haciendo una integración vertical etcétera etcétera si dice no es que esto necesita hacerse con una serie de técnicas es lo que hace es que mete cuatro o cinco mesas en el mismo quirófano y con un solo cirujano el cirujano va rotando y no hay tiempo de espera por lo cual no tiene que esperar que venga el siguiente paciente etcétera etcétera si alguien piensa que eso solo se puede hacer en cosas menores como las cataratas o la etnia etcétera etcétera las colestectomías la cirugía del túnel carpeano etcétera sabemos que hay algunos procesos que se adaptan muy bien otros no se adaptan tan bien como la epilepsia el sida la diabetes etcétera pero en la misma India David Shetty en Bangalore está haciendo esto con la cirugía cardíaca pediátrica y con resultados de tasas de supervivencia mejores que los norteamericanos es una cosa fascinante yo lo he visto yo he trabajado mucho en la India y entonces el tipo contrata médicos jóvenes y no les deja que ninguno haga la cirugía completa del corazón porque entonces se le van y le pueden montar una clínica arribada entonces tiene gente que corta muy bien gente que quita la válvula muy bien gente que cose muy bien gente que no sé qué porque su objetivo es garantizar que solo puede funcionar como una línea de montaje y que es por tanto un hospital los holandeses sacaron un concurso y se encontraron con que no existe un hospital existen cuatro edificios distintos como mínimo en todo hospital que explican la cantidad importante de cicatrices que tienen nuestros edificios ¿no? ¿por qué? porque el hot floor la parte que tienen las máquinas etcétera etcétera tiene un periodo de reposición tecnológica de ocho años mientras que las oficinas tardan treinta años entonces si es verdad que hay un suelo caliente oficina sitio de fábrica y sitio de de equipo ¿no? tú de estancia para dormir lo que necesitas hacer es decir bueno este es un hospital el primer círculo que incluye el core hospital pero también incluye el medio hotel en el que puedes tener a mucha gente los laboratorios que están conectados por redes etcétera puede haber una segunda línea concéntrica o incluso una tercera en la cual para un país de 15 millones como los holandeses a lo mejor no les compensa tener todas las técnicas y es preferible mandar a los Estados Unidos dicen y no solo están haciendo eso segregando sino que también lo están haciendo juntando y este es un hospital real en el norte de Holanda que tiene un centro de rehabilitación tiene un centro psiquiátrico tiene un hospital y tiene un centro de salud lo fascinante del hospital este holandés es que funciona como un mall lo han organizado de forma que tiene un centro del conocimiento y un centro logístico conectados y el paciente nunca lo transita solo sino que lo transita acompañado por un médico general del centro de salud para que las decisiones que haya que tomar no sean decisiones en las que la asimetría de información perjudique al usuario entonces el médico acompaña al centro de diagnóstico y estudio al paciente al centro de consulta al centro de tratamiento al centro de enfermería y al final o lo manda a casa o lo hospitaliza o lo arregla como sea pero esa integración exige mucha automatización y exige una revisión completa de los procesos herramientas estratégicas de cambio Pepe hablará de esto seguro luego largo y tendido así que tiro rápido porque además no estamos pasando de tiempo una de las cosas que se está haciendo es refinar los métodos de pago pagando por salario y capitaciones pero también por desempeño por pagos agrupados en paquete por capitación ponderada pega no tenemos información para funcionar así hace ha habido un par de años atrás dos esfuerzos muy grandes por revisar esto uno en Holanda otro en el Northfield de Londres la gran pregunta es ¿dónde está la información desagregada que un gerente necesitaría para saber que eso está así? Los holandeses se han encontrado con una con una paradoja espantosa y es que han pagado en paquete por la diabetes y como tienen una primaria tan buena los tíos de primaria se han llevado la mayoría del dinero que había para la diabetes porque son los que han hecho las actividades preventivas de educación del paciente la dieta tal y tal ¿cuál ha sido la respuesta de los hospitales? usted me quita los buenos casos con los que yo puedo hacer un pool le subo el precio unitario usted solo me está dejando los casos complicados no pretenderá que yo le haga los casos complicados por el mismo dinero que antes le hacía la mezcla de casos complicados y casos semicomplicados con los que yo hacía mi dinero con lo cual el hospital si no tiene una información de la que hoy no se dispone no puede defenderse se han intentado hacerlo en partenariado público-privado que de alguna forma no es precisamente una gloria de iniciativa desde el punto de vista ni financiero ni funcional aunque algunas cosas ha arreglado y sobre todo se ha cambiado el estatus de las instituciones a los hospitales se les ha dado estatus de entes como mínimo semi-autónomos se los ha corporativizado se los ha hecho compañías en Inglaterra se les ha dado el suelo se les ha dado el edificio se les ha dado el capital del hospital y en muchos países se ha hecho ese esfuerzo el año pasado en China discutiendo con las autoridades chinas que querían hacer esto mismo pero siguen atascados porque no se atreven les decíamos si usted quiere tener una institución sanitaria que de verdad sea autónoma tiene que darle autoridad gestora efectiva delegada lo que hablábamos esta mañana de Barcelona tiene que decirle equivóquese que yo no me voy a como mínimo dos o tres equivocaciones usted tiene derecho a cometerlo ya podríamos discutir tiene que tener un equipo de gestión muy sólido con sistemas y procesos y tiene que tener una rendición de cuentas externas orientadas a resultados con sistemas de control interno que sustituyan a la tradicional burocracia sino que sea capaz de tomar decisiones sobre la marcha que cambie tres enfermeras de aquí para allá que cambie un equipo de aquí para allá que cambie el horario de esto que ajuste lo que sea y que tengan capacidad de dar incentivos y esos incentivos para el desempeño de la institución y su equipo gestor tienen que ser como dicen los economistas capaces de sustituir cambios de conducta 30% 25% o 19% pero tienen que ser sustanciales y esto es el mapa de Europa de lo que encontramos hace tres años cuando estudiamos esto en una serie de países sorprendentemente Noruega empezó queriendo estar aquí y se asustó porque Trondheim que está arriba que es donde se va a jugar el partido del Real Madrid y el Sevilla este verano tiene un equipo fantástico de cirugía de cadera y querían centralizar allí toda la cirugía de cadera del país y toda la gente de Oslo dijo no, no, no esto es una salchicha pero la capital está aquí y si usted le quita al ministerio la capacidad de ministeriar a partir de ahí empezaron las broncas entonces lo han intentado redividir y se acercaron mucho más a restringir la autonomía de los hospitales los portugueses los israelitas los estonios los checos los ingleses los españoles con varios modelos como ustedes saben y los holandeses ahí los tienen en un lado sigue el hospital tradicional de ordeno y mando vertical con su presupuesto y su equipo directivo y en el otro tienen la privada con su segmentación de mercado etcétera pero estamos hablando del espacio de la ciencia y de la autonomía termino y entonces ¿qué? dos líneas importantes de desarrollo que son un poco lo que ayer me decía Oscar en una conversación mira a ver si puede decirlo como un decálogo a mí me da miedo los decálogos pero bueno ahí va ¿no? ¿cuáles son las implicaciones generales que yo entiendo y que ustedes tendrán que discutir y aportar sus opiniones y qué pasa excepto de la formación del personal directivo y gestor? una cosa importantísima es cuidadín que las apariencias engañan Deloitte hizo este estudio y dijo si yo comparo el coste en la India de una cirugía de rodillas o de una cirugía de varices o del juanete o la angioplastia de hombro o la esterectomía se van a ir como mínimo seis millones de americanos lo cual era un disparate como patompeano ¿no? publicó fracasaron ¿por qué? porque sacaron conclusiones demasiado simplistas y demasiado rápidas de cosas que no son tan simples existe el turismo sanitario y David Shetty acaba de abrir un hospital cerca de Florida porque porque a mil dólares la operación de corazón cuando vale veintitantas mil seguro que le van a venir clientes pero no es tan claro que la gente vaya en Europa por ejemplo algunos países han resistido como gato panza arriba a la libre circulación España es uno de ellos Eslovaquia es otro los holandeses y los belgas tienen esa bronca porque los belgas tienen mucha capacidad de instalar perdón los ingleses y los belgas y los ingleses querrían mandarle pero la comunidad europea la comunidad europea les ayuda o les apoya pero no termina de darles el permiso implicaciones generales primero todos los países están preocupados con los solapamientos y las duplicaciones hay muchas instituciones que hacen lo mismo y se solapan y no está justificado entonces uno de los dos tiene que cerrar pregunta ¿cuándo? está por ver segundo aspectos técnicos de los pagos si no mejoramos en la capacidad de pagar con números de verdad con números que reflejen costes reales y números que tengan peso en las decisiones de los sectores nunca podremos utilizar los pagos presupuestos sombras y presupuestos semimanchados cortados esto está muy bien para indicar a los usuarios las grandes líneas de responsabilidad pero los gestores como ustedes saben necesitan información infinitamente más fina tercero el entorno económico inmediato me temo que no va a haber dinero para subir el 10% el año que viene como decían ayer en la conferencia todo apunta ayer venía que el FMI le ha dicho a Bruselas que por qué sigue perdonando a la gente que no se ajusta a sus deudas etcétera que el entorno económico de los hospitales va a ser al menos en Europa y en España razonablemente estrechito no sé cuánto de estrecho falta por saber cómo se solucionan algunas decisiones políticas pero no es probable que vayamos a una nueva fase de expansión cuarto con todo la tecnología se sigue desarrollando de una velocidad que no va a pedir permiso a nadie para esperar por tanto va a haber mucha innovación y va a haber que ajustar mucho más cambios quinto no se puede hacer cambios en los hospitales sin los profesionales todo el que ha intentado hacer cambios en los hospitales sin los profesionales se estrella otra cosa es que no necesariamente hay que darle a todo lo que los médicos pidan pero los médicos están contentos o los hospitales no funcionan sexto no más tres camas cuatro enfermeras y cinco no sé qué es mucho más importante plantear vías clínicas de asistencia de cierto servicio a cierto cliente y luego ajusta como pueda eso a los impus y discute con los economistas como maximistas pero tienes que planificar de forma distinta séptimo el dinero que se pide prestado se tiene que devolver parece que Rajoy dinero es dinero y un préstamo es un préstamo pues sí señor el dinero es dinero y un préstamo es un préstamo por tanto si el capital se tiene que pedir en los mercados de capital hay que tener cuidado porque la deuda de capital va a marcar mucho cómo se pueden utilizar las decisiones de construcción y de equipamiento pesado octavo va a haber muchas fusiones integraciones convergencias y reconfiguraciones pero la experiencia por ejemplo inglesa y alemana y francesa es mucho más compleja de lo que parecía lo que han hecho los franceses con las reconfiguraciones es precisamente utilizar las reconfiguraciones para consolidar a los hospitales buenos a sangre y fuego y lo ha hecho más el sector privado que el sector público cuando los ingleses lo hicieron y lo hicieron fuerte en el año 2000 2000 y poco el resultado le salió infinitamente menos claro nueve yo creo y está puesto en el papel que va a haber mucha politización de estas decisiones la sociedad está angustiada porque todo el mundo tradicionalmente dice que lo que hacen falta son más hospitales cuando no está tan claro que hagan falta mucho más hospitales lo que hace falta es capacidad de funcionamiento y producción pero no necesariamente más instituciones por tanto es probable que empecemos a vivir en un territorio mucho más politizado que hasta ahora y décimo necesitamos regular mejor la actividad hospitalaria las nuevas formas de perseguir los objetivos ya no pueden ser de ordeno y mando necesitamos gestores que sean infinitamente más capaces de comunicar más capaces de negociar más capaces de entender las ramificaciones del sector en todos los sentidos los nuevos centros se tienen que gestionar de forma distinta no es lo mismo gestionar un charre que gestionar un gran hospital tienen lógicas diferentes y tienen que relacionarse de forma distinta con todos los actores los gestores y los gobernantes necesitan mejor formación yo cada día estoy más convencido se lo decía a una compañera vuestra ayer hay países que mandan a sus cuadros a formarse fuera para entender mejor este tipo de cosas y la transferencia de conocimiento y competencias necesita un esfuerzo mayor por parte de las escuelas de salud pública para ajustar los perfiles a la nueva realidad la última reflexión seguro que si se le dejara según que gente los hospitales para que los cambiaran a nada que cogieran tres o cuatro de estos rasgos te sacarían siete teorías de 25 cosas que hay que hacer la pregunta es eso se puede hacer si no hicieran daño uno de los grandes hallazgos de la sociedad después de la segunda guerra mundial es precisamente montar sistemas como el español que han sido capaces de montar capacidades de funcionamiento hospitalario sensacionales resolviendo un montón de problemas lo comentaba a alguien a mi hermano lo han operado en un hospital pequeño con cirugía epidural de un cáncer de colon y en 48 horas estaba en casa eso me lo decían a mí cuando estudiaba medicina y no me lo hubiera creído aquí está en Andalucía en 2016 por tanto podemos ajustar los hospitales a prepararse mejor para el futuro sin destruir la capacidad de producir asistencia de calidad en altísimos volúmenes como hasta ahora el reto que necesitamos acomodar es dar respuesta a estas cosas pero sin cargarnos lo que está montado y por último no quiero cerrar esto al consejero de salud lo ha dicho también sin hacer referencia a que seguimos sin saber cuál es la mejor manera de intervenir globalmente para resolver los problemas de salud es verdad que los hospitales son piezas fundamentales porque salvan vidas y están siempre literalmente en la última línea de defensa pero es verdad que hay mucha patología social y tal que se llama upstream o corriente arriba hay determinantes sociales de la salud que tienen que ver con la educación con los ingresos con la vivienda que tienen que abordarse la gran pregunta política que tenemos que resolver de una vez por todas es cómo demonios distribuimos los recursos que tenemos sin vivir en la fantasía de que los preventivistas creen que van a tener todo el dinero para ellos y los de los hospitales creen que van a tener todo el dinero para ellos el gran reto está en llegar a un acuerdo que diga esto es para la primaria estos son los perfiles de la primaria y estos son los criterios con los cuales yo voy a intentar contribuir a mejorar la situación sin cargarme la asistencia de calidad con altísimos volúmenes que tenemos ahora yo espero que las discusiones de esta sesión y del congreso de hospitales de alguna manera puedan contribuir a ese resultado muchas gracias A ver, el resto de ponentes de esta misa, Rafa, Oscar, Paco. Gracias. 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 Bueno, pues, tras la magnífica exposición de Antonio, vamos a dar lugar a la segunda parte de la mesa y, en primer lugar, voy a presentar a las personas que nos acompañan. Gracias. 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 ocupa la gerencia desde el 2001. Y luego, por último, a Óscar. Óscar es director gerente de Osa Zumbidea. Cuenta con una amplia experiencia en consultorías sanitarias, de gestión, nueve años en la gerencia del Hospital de Zumárraga, que además recibió el primer premio de calidad en la gestión, el FQM. Y bueno, ha desempeñado distintos puestos de dirección técnica y asesoramiento del Insalud de Guipúzcoa y Osa Quirecha. Siempre ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en la comunidad autónoma vasca, donde además ha recibido numerosos reconocimientos. Bueno, pues habéis visto que estoy muy bien acompañada. Tengo aquí cuatro chicos muy guapos que les he propuesto… Ya sabéis, las personas que habéis pasado alguna vez por la escuela, sabéis que nos gusta mucho poner a la gente a trabajar y a pensar. Cuando me puse en contacto con ellos, les propuse que no presentaran PowerPoint, ni hicieran presentación, sino que, bueno, yo les iba a formular un par de preguntas y van a tener como cinco minutos para contestarlas. ¿Por qué? Pues porque pensábamos que también esta jornada precongresual podría ser un buen foro de debate para las personas que estáis en el otro lado, que siempre recibís la información y dejamos poco tiempo para la participación. Así que, si mis chicos son disciplinados y cumplen con sus tiempos, probablemente no dé tiempo para que planteéis alguna cuestión de interés que os suscite y que, por supuesto, Antonio Durán también estará encantado de resolver cualquier cuestión que le planteéis. ¿Empezamos? ¿Preparado? Bueno, pues la intervención la vamos a hacer así. Voy a formular la primera pregunta. Empezarán Rafa, luego Pepe y luego Óscar, ¿vale? A raíz del planteamiento que nos ha hecho Antonio Durán, donde ya se han visto algunos de los elementos claves que están en el panorama, me gustaría preguntaros cuáles son las principales dificultades o las principales oportunidades que desde el entorno externo os están afectando o prevéis que os pueden afectar en el día a día en vuestra gestión en vuestros hospitales. Bueno, vamos a ver. Yo soy foto en blanco y negro en la Escuela de Salud Pública. Creo que es la única que hay allí de los años 80, pero soy viejo en esta historia. Durante todo el... Yo soy un director gerente de hospitales convergentes. Yo no he vivido la divergencia, sino que a mí me dijeron, tiene usted que empezar a trabajar en convergencia con dos hospitales antes y ahora con tres, ¿no? Por lo tanto, yo lo anterior, lo que ha contado Antonio de análisis de situación, eso no lo he conocido. O lo he conocido desde fuera. Lo que quiere decir que yo cuando me incorporo en los hospitales, y ya se ha comentado ayer y hoy, y voy a introducir un palabra diferente que es el envejecimiento global, ¿no? El envejecimiento global que ya se ha hablado a nivel demográfico, pero también a nivel de todo lo que es la planificación, organización, el movimiento, la tecnología y, lógicamente, aparte del envejecimiento de la población, el envejecimiento de los profesionales, ¿no? Y de los equipos directivos, ¿no? Por lo tanto, hablamos de una generación que ha vivido unos momentos muy complicados. Yo soy un gerente de la crisis, por lo tanto, en los últimos cuatro años hemos tenido que hacer con lo que teníamos lo que hemos podido, ¿no? Nuestra conferenciante de ayer decía que en los momentos de mayor crisis era cuando se veía el verdadero liderazgo de los directivos, ¿no? Quiere decir que durante estos cuatro o cinco años, independientemente de que los directivos hayamos podido hacer lo que pudiésemos hacer, el verdadero ejercicio y esfuerzo de mantener la situación ha sido de los profesionales sanitarios, ¿no? Pero el envejecimiento no está solamente dentro de las estructuras, ¿no? Está fuera. Fuera, hemos ido perdiendo y no tenemos estructuras que nos puedan acompañar en lo que es el mantenimiento de nuestra situación hospitalaria, ¿no? Los hospitales son ortodosos, cuesta mucho cambiar lo que siempre se ha hecho de una manera igual. La gente nueva que entra son generaciones X o Y, son generaciones que hablan completamente diferente a nosotros o no hablan, ¿no? Se comunican a través de sistemas de otra manera. Y nosotros seguimos utilizando una técnica o una formulación o una forma de trabajar diferente, ¿no? Diferente del siglo XX, ¿no? Las conferencias, sesiones clínicas no tienen nada que ver con lo que en este momento se pide. Ese envejecimiento de todo lo que es la estructura e igualmente toda la tecnología, ¿no? Envejecimiento tecnológico externo e interno, ¿no? La parte externa ha ido también perdiendo la posibilidad de los apoyos hacia nosotros y, lógicamente, pues todo esto ha repercutido en cómo funcionamos, ¿no? En atención primaria está claro, ¿no? Atención primaria ha tenido que mantener una situación muy complicada en los últimos cuatro años en donde el modelo que se planteaba ha sido muy difícil mantenerlo en estos últimos cuatro años, ¿no? Lógicamente, la sostenibilidad del sistema ha empezado a quebrarse, ¿no? Ha empezado a tener una situación complicada. Nuestra comunidad autónoma está intentando hacer una ley de sostenibilidad del sistema sanitario y de todo lo que lo pueda mantener para garantizar un mantenimiento de nuestros centros y sistemas, pero no es tan sencillo, ¿no? Nuestra tecnología se ha quedado soleta, nuestra inversión en muchísimas cosas es diferente, los hospitales son antiguos, ya lo ha comentado Antonio, nuestra infraestructura es necesario incorporar elementos de gente externa que sean arquitectos, urbanistas, ingenieros, técnicos en telecomunicaciones, todo lo que nosotros hemos tenido que hacer de una manera un poco en plan cubano de mantener vehículos de los años 40 o 30 y lo hemos tenido que ir manteniendo dentro de nuestros hospitales. Yo creo que eso es lo que yo he vivido, ¿no? Y he visto y la lentitud del cambio, ¿no? También el momento no nos ha permitido hacerlo de otra manera, pero bueno, le hemos hecho lo que hemos podido con lo que teníamos y con los profesionales que tenemos. Ese es un punto. Y el otro punto, ya termino rápido, es la responsabilidad global también, ¿no? Responsabilidad política, responsabilidad de los profesionales, responsabilidad de los pacientes. Yo creo que también el elemento de responsabilidad para el mantenimiento de nuestro sistema y de nuestros hospitales y de nuestros centros está claro que pasa por que haya una responsabilidad de los políticos, una responsabilidad nuestra y una responsabilidad de los pacientes. Yo creo que hemos tutelado durante muchos años a los pacientes y los pacientes en este momento tienen que empezar a darse cuenta y a ser responsables de todo lo que les ofrecemos. Eso es complicado porque es un cambio de un modelo muy paternalista y muy ligado al seguimiento continuado y a ofrecer servicios siempre llamando al paciente. Ahora será el paciente y entiendo que a lo largo de los años tienen que ser los pacientes los que, desde su puesto, sitio, casa, domicilio o su servicio de atención primaria o servicio hospitalario, el que se responsabilice de su salud. Entonces, le dejo a Pepe. Muchas gracias. Vamos, permitidme aislar mi discurso con el que ha terminado Antonio. Empezar con la misma idea, aprovechar Medilla ya que está en la pared. Muchas gracias. Muchas gracias a Manolo, que me ha permitido venir aquí a encontrarme con amigos, a poder decir algunas cosas, con viejos amigos, Jordi, Pera, bueno, todo, todo. Horacio, muchas gracias, Isabel, que no se me escape. Voy a, sin ser exhaustivo, evidentemente, porque en diez minutos no vamos a pretender nadie ser exhaustivos, ni en cinco o seis horas que me dieras inmaculada sería exhaustivo. Por lo tanto, algunas ideas, pocas ideas, y no en profundidad, insisto, para que podamos promover el debate respecto a lo que has pedido. Es decir, qué problemas encontramos nosotros en el día a día y qué oportunidades fuera en nuestro entorno y qué retos internos abordamos nosotros en el día a día o debiéramos abordar. Problemas, insisto, voy a ser esquemático. Aceleración en los cambios. Resulta que no estamos acostumbrados a ver tan rápidos cambios. Resulta que, de un año para otro, nos hemos dado cuenta de que el 99% de lo que conocemos hasta ahora en la historia del mundo se renueva cada año. ¿Y sale? El 99% de lo que conocemos a lo largo de la historia del mundo lo vamos a conocer este año. Y el año que viene conoceremos el 99% de lo que habremos conocido en la historia del mundo conoceremos nuevo. Y al año siguiente ahí, entonces, nos puede desbordar, evidentemente. No somos, no tenemos mente humana capaz de asumir todo lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Y nos pasa, y nos pasa. Una de las mayores multinacionales en el mundo se llama 3M, ¿verdad? Se autodefine como la empresa más innovadora del mundo en su campaña y por alguna convulsión. Hace seis o ocho meses en su personal, recordad, cuando anunció que iba a despedir a 173 personas en el mundo. Tiene cuarenta y tantos mil profesionales. Iba a despedir a 173 personas en el mundo. Una convulsión. Nadie se lo esperaba. ¿Qué es esto? ¿Qué nos pasa? ¿Qué fracaso hemos cometido? El CEO que tenemos en España, 14 o 15, dijo que iba a despedir. Y yo, que tengo un familiar trabajando ahí, dijo, no sabes lo deprimidos que estamos todos. Porque, claro, jamás habíamos pensado que uno se fuera. El CEO salió a explicar a la prensa y dijo, es que hemos cometido un error imperdonable. No nos hemos dado cuenta de la velocidad en la que cambia el mundo. Y nos hemos quedado pensando que nosotros, con nuestra capacidad innovadora, definíamos, podíamos influir en los cambios del mundo. Y el mundo nos ha pegado un sorpaso por la izquierda y por la derecha, y por el centro y por arriba y por abajo, que ni nos hemos enterado. Y hemos perdido nuestra moral. Hemos perdido nuestro ámbito. No hemos perdido cifra de negocios, pero hemos perdido nuestra moral. Y no nos podemos permitir el lujo de perder la moral. Y eso nos puede estar pasando a nosotros. Segunda, discurso anticrisis. Resulta que nosotros funcionamos siempre con discursos contrarios a los que funciona el entorno. El entorno ahora está dando a la población, a la sociedad, un discurso de que nosotros somos el motor económico de Europa. Que nosotros crecemos al 3,5%, al 4%, al 3% o al 2,5% y la siguiente es Alemania. ¿Qué va a hacer Alemania comparativamente a nosotros? Nosotros hemos vuelto a la época de la Gander, del Imperio, de Carlos V. No, hasta ganamos Alemania. Sin embargo, eso también nos chirría a nosotros, gestores hospitalarios. Porque nosotros nos sentamos y vemos en cualquiera que se nos pone delante la cara de la restricción, la cara de la disminución presupuestaria, la cara de Hacienda. ¿Verdad, Horacio? Y tiene mala cara Hacienda, tiene una cara dusta. Y decimos, ¿cómo se puede compaginar esto cuando el mundo espera que nosotros inventamos, renovemos tecnología, aumentemos plantilla, abordemos todas las patologías, todas las enfermedades y nosotros estamos en ese contexto? Tercera cosa, agendas diversas, entre comillas, en nuestro entorno. Resulta que lo que decía ayer la conferenciante es, nos pasa a nosotros, nos pasa a nosotros. Es decir, todos nuestros, esos que miramos cuando hacemos un feedback 360 grados, que nos permite cuando nos relacionamos bien autovalorarnos en el FQM y tener unos cuantos puntos, resulta que todos los de nuestro entorno ni opinan lo mismo que nosotros, ni analizan lo mismo que nosotros y, además, parece que todos apoyan el devenir de los mejores servicios, el logro de la mejor salud, el respeto al conocimiento de los profesionales, a la autoridad moral que ellos tienen, al papel importante en la historia de los hospitales, etcétera. Y después, cuando terminamos y nos saludamos, decimos, habráse visto, porque antes de llegar al hospital, si hemos hecho una reunión en la puerta de enfrente, resulta que tenemos un artículo en la prensa de alguno de los que ha estado allí, que nos pone a parir, al sistema, no al gerente, al sistema. Resulta que potentes agentes del entorno quieren que nos vaya mal. No lo expresan, pero lo demuestran con los actos. Resulta que sindicatos, por ejemplo, algún sindicato de nuestros hospitales, quieren que el hospital quiebre, se cierre. Y les puedes decir, pero si vas contra tu discurso, pero si lo que estás haciendo es que si yo quiero, mandamos a la privada, por ejemplo, otros hospitales, otros pacientes, que tú estás diciendo que es una amenaza al entorno. Y dice, ¡ah, amigo! O sea, tampoco hay entre los políticos, entre los parlamentarios, entre los agentes, entre los ciudadanos, las asociaciones de vecinos, los colegios profesionales, los… Ni hay un discurso claro, ni se transparenta la agenda, y son agendas absolutamente divergentes, y no nos favorecen nada. Cuarto del entorno, consideración social. Nosotros tenemos una consideración social en declive, en declive. El último sondeo del CIS, este último de valoración de las profesiones que fue el mes pasado, resulta que pone a los médicos en séptimo lugar de la apreciación española. El del año pasado ponía en segundo lugar, y el de hace dos años ponía en primer lugar. Gracias a Dios que las enfermeras siguen estando en segundo lugar, como estaban hace dos años, y el año… No, el año pasado en tercera, este año han recuperado, han recuperado una. Más que a los médicos, la sociedad valora, ojo, a los bomberos en primer lugar, a las enfermeras, a los conductores de metro, autobús, a los agricultores, a los investigadores, a nosotros, a los economistas y a los gestores, los penúltimos. O sea, que tampoco los últimos a los políticos, ahora que estamos en campaña. O sea, la consideración social que nos tienen es que cuando nos viene un paciente nos quiere mucho. Cuando no es paciente, cuando le preguntan al ciudadano, no nos quiere mucho. Ayer me decía mi hijo pequeño que estaba en casa a la mañana, me llamaba y me decía, papá, han venido del CIS. Digo, ¿qué es el CIS? Y me dice, del Centro de Investigaciones Sociológicas. Dice, ah, sí, yo me voy a hacer CIS. ¿Y qué quería? Preguntar si había en casa algún hombre de entre 30 y 44 años o alguna mujer de 26 a 30 años para hacerle una encuesta de satisfacción con los servicios sanitarios. Ayer. O sea, hombre entre 36 y 44 años y mujer de 26 a 30 años. Es decir, no a nuestros pacientes. Sí a nuestros ciudadanos que no son pacientes. No a los que se espera que disfruten o que sufran con nuestros servicios y que nos conocen más. Sí a los que nos ven desde fuera. Sí a los que son acompañantes, cuidadores, etc. ¿Por qué? Es que el entorno no nos quiere, es que nos pone en consideración. El entorno es perrago, ¿eh? Las universidades, por último, de problemas del entorno. El pregrado de nuestros profesionales, cada vez más alejado de las exigencias de conocimientos y de la aceleración en la posibilidad de los conocimientos y de la globalización de los determinados conocimientos, ancladas la mayor parte de las universidades que más estudiantes tienen, que más médicos, que más enfermeras lanzan en el mercado, la mayor parte, la mayor parte ancladas en los métodos y en los conocimientos del siglo XVI. Oportunidades, consideración social. Lo que he dicho que era un problema, la consideración social es una oportunidad, porque nosotros podemos ganar mucho. Y la sociedad nos va a agradecer pequeños gestos. Solo me quedan tres minutos, pues me voy a acelerar. Espectacular. Sí, esto te vale. Tengo el dedo alrededor de aquí. Segunda, sociedad milenial, que ayer hablábamos. Es una oportunidad, porque nos puede rascar hacia un cambio y hacia una adaptación a las condiciones de nuestro entorno y a nuestras exigencias que no nos las esperábamos hace 20 años. No nos lo esperamos. Sin embargo, hay mucha gente queriendo aportar, queriendo añadir valor. Por último, una oportunidad de salud como bien preferente a la concienciación social. La gente quiere tener salud. Salud es un bien preferente. Se prefiere la salud a la enfermedad, obvio. Se prefiere la salud. Tres cosas hay en la vida, decía aquella canción. Salud, dinero y amor. Casi todos prefieren la salud a el dinero. Al amor ya, o a lo mejor no. Y los retos internos. Dejadme solo enunciarlos. Pensamiento. Pepe, perdona. Los internos los pasamos después de la primera ronda, si no te importa. Dejamos la palabra. Pues entonces cumplo el tiempo. Ha cumplido perfectamente. Ojalá. Cuando quieras. Gracias. Yo espero acortarlo. Bueno, insisto también en las gracias. Es una oportunidad para ver a los amigos. No digo a los viejos amigos, porque viejos, por desgracia, la mayoría somos, menos las chicas, que son jóvenes. Y una oportunidad sobre todo para disfrutar de Andalucía, que es una maravilla. Y me atrevería a hacer una sugerencia para la organización. Yo le hubiera dado con mucho gusto los cuatro apuntes que me tomé ayer a la tarde para esto, a la chirigota que tuvimos. Que creo que lo harían mucho más divertido que nosotros, más sintético. Y seguro que el mensaje llegaba mejor. Yo creo que puede ser una opción para otra mesa. Lo tengo, lo apunto aquí para la próxima. Sí, pues los teleperedicadores al final es que somos un poco aburridos. Y de problemas, pues no quería extenderme, prefiero abundar más en los retos. Problemas porque yo creo que somos excesivamente buenos en diagnosticar por qué las cosas no van mejor. Y ahí dedicamos muchísimo tiempo, muchísimos recursos, muchísima ciencia, pero dedicamos muy poquito tiempo a las soluciones. Somos muy buenos en el diagnosticar, pero no tanto en el tratamiento. Y como tampoco quiero inducir a un suicidio colectivo tipo secta, pues el de escribir el panorama que tenemos, pues bueno, lo sufrimos y lo disfrutamos todos los días, con lo cual no insistiría demasiado. Si remarcar algunas partes, el marco económico, pues no lo vamos a insistir, pero es así, es el que es. Y por mucho que le deseemos, que lo defendamos, pues no va a cambiar en el corto o medio plazo. Puede empeorar, pero bueno, para arriba no va a ir mucho. De hecho, gran parte de nuestro trabajo, de los gestores, es intentar montar un buen argumentario para el que manda, para el consejero de Hacienda, de forma que nos deje un poquito de oxígeno más para ir cambiando el sistema. Pero bueno, es lo que hay. Y en ese sentido también el crecimiento de costes en farmacia, en tecnologías, va a ser muy difícil de mantenerlo. O le incorporamos racionalidad y prioridades o no, no llegamos, no llegaremos nunca. Luego también este crecimiento de la demanda, que es previsible que vamos a tener, como se decía. Aparte que lo del futuro, cuando hablamos del futuro, el futuro ya está aquí. Yo creo que va más rápido, como decía Pepe incluso, el futuro ya ha pasado casi. Es que vamos casi a traspiés, ¿no? Pero en esto, la epidemiología de crónicos, el que seamos más mayores y sobre todo las expectativas del usuario. Nos hemos dedicado a inflar muchas veces artificialmente las expectativas. No sé, yo creo que recuerdo hasta de crío, ¿no? De cuántas veces se cura el cáncer o en el periódico por lo menos aparece que se ha curado el cáncer. Y desde crío, o sea, llevamos ya un montón de años generando expectativas, ¿no? Antes de los periodos electorales, además, bueno, pues ya es no Hollywood, sino mucho más allá, ¿no? Y esto ha consolidado las expectativas legítimas, por otra parte, de nuestros ciudadanos y de nuestros pacientes. Con lo cual, aunque ha mejorado mucho el sistema sanitario, también hay que ser justo. Nunca llegamos a lo que se necesita y a lo que se espera, ¿no? Algunos otros puntos, como la escasez de profesionales, empieza a haber escasez en algunas especialidades, incluso en primaria. Y relacionado con los problemas profesionales o relacionado con los profesionales, yo creo que hay un exceso de acomodación y de corporativismo. Dos de las enfermedades crónicas más habituales. Al final es el síndrome del de lo mío que, pero que lo tenemos muy enraizado, ¿no? Hay muy poca, yo creo, sentido de la realidad en cuanto a la necesidad del cambio, al marco económico que estamos comentando, al marco político. Y intentamos hacer como que, bueno, no será tan grave o esto, ya se arreglará de alguna forma, ya iremos haciendo. Y eso nos está llevando a cierto inmovilismo de media. Siempre hay grandes profesionales que, al revés, están aportando soluciones, tirando del carro, pero me preocupa también ese problema, ¿no? Luego, yo no soy político, soy gestor, pero echo mucho de menos la política. Yo creo que hay que incorporar realmente la salud en la política, la política sanitaria, política con mayúsculas. Nos sobra, yo creo que hay un exceso de electoralismo y de partidismo. Está hasta en la sopa, está en todas las esquinas, pero eso no es política. Esos son intereses muy concretos que nos han llevado también a degeneraciones desde la descapitalización del cuerpo de gestores. Porque, bueno, los que no tienen un perfil de cabeza de perro de coche, pues, y son dóciles, se dicen a todo que sí, han ido saliendo, a veces en manada, a veces con goteo, pero nos hemos empobrecido bastante. Y con ese tipo de liderazgo que se ha ido buscando y a veces se está consiguiendo, por desgracia, pues, poquito vamos a avanzar. Esto es muy complejo y si encima no sabemos, pues, mal van las cosas. De hecho, de menos la política y que los políticos, en vez de utilizar la salud como arma arrojadiza para... Pues, tú tienes más de lista de espera, pues, tú fuiste el que la causaste, pues, tú ya lo podías haber mejorado. Realmente, lideren y posibiliten un diálogo, un consenso que echamos todos muchísimo de menos sobre la salud para que sea un bien intocable como arma arrojadiza. Bueno, quizás desde el punto de vista organizativo, lo hemos comentado muchas veces, pero la fragmentación del sistema también es otro de los temas que no abordamos adecuadamente. Miramos el mundo, pues, a veces con un microscopio, a veces con un satélite, pero tenemos que combinar las dos visiones. En lo que se refería Antonio antes como el puzle, fue una conversación de ayer por este precioso paseo del paseo marítimo, diciendo que es que si tocamos, cada vez que tocamos una pieza, somos incapaces de predecir los efectos que va a tener el resto de las piezas. Si tocamos hospitales, el efecto en primaria, bueno, podemos tener hipótesis, pero nunca sabremos realmente cómo va a afectar. Y si tocamos dos piezas, la tercera tampoco sabemos y es complejísimo de saber, ¿no? Pero son así las cosas, o sea, todo va en conjunto. Y equivocarnos, vamos a equivocar fijo. Lo que tenemos que tener es alarmas, controles, señales que nos digan en qué nos estamos equivocando o qué efecto no previsto positivo estamos teniendo para continuamente irnos adaptando y mejorando las cosas. Como oportunidades, pues tenemos muchas. Yo creo que la principal es la necesidad de transformación del sistema. No hablo de cambios, de modificaciones, de mejoras, como habéis oído otras veces hablar, sino de transformación. Una transformación que tocaremos luego en los retos, necesaria, y creo que eso está calando, permeabilizando un poco, incluso en la opinión pública, ¿no? Ver peligro del sistema. Ya tendríamos que insistir más en el discurso. Desarrollo de las TICs, de la investigación, de las tecnologías. Si somos sensibles, tenemos una forma de evaluar lo que se está incorporando y no caemos tampoco en la fascinación tecnológica. La tecnología nos puede ayudar si tenemos claro hacia dónde ir, pero nos puede tirar si simplemente caemos en esa fascinación. La sensibilización ciudadana también habrá que sensibilizar, igual que decía con los profesionales, esta necesidad de transformación, pues también que no todo puede depender de papa Administración, de papa Estado y comparar los impuestos, pues ya tiene que estar todo arreglado. Si avanzamos hacia el concepto de cuidadano, que sería el ciudadano que se cuida mutuamente, que es algo que hemos hecho toda la vida, que nuestros padres lo han hecho, nuestros abuelos no tenían otra forma de hacerlo, y conseguimos incorporar todas esas redes informales de voluntariado, de ayuda incluso vecinal, y darles formación, capacitación, apoyo, pues bueno, aligeraríamos un poco el sistema, porque si no, el sistema en sí mismo, podemos llegar a ahogarnos, y luego, por supuesto, relacionado con este análisis sistémico, este sudoku que comentaba Antonio antes, esta integración y coordinación entre todos. Si cada uno vamos haciendo la guerra por nuestra cuenta, pues nos destrozaremos mutuamente y será muy difícil el que podamos avanzar. Y para eso necesitamos alianzas, nos tienen que ayudar todos, no digo apaños, tratos, acuerdos, sino alianzas en el sentido bonito de la palabra, para no de tú ganas, yo gano, con todos, con asociaciones, asociaciones científicas, investigadoras, emprendizaje, toda la cantidad de estamentos que no solo están deseando algunos, sino que necesitan, y les resulta imprescindible que hagamos esa transformación. Si vamos eliminando espejos y abriendo ventanas, indudablemente respiraremos todos mucho mejor y veremos que los problemas son más comunes a otros sectores, como decía Pepe también, y estamos condenados a entendernos. Muy bien, muchas gracias, Óscar. Antonio, ¿tú quieres comentar brevemente alguna cuestión que no se haya puesto encima de la mesa? Brevemente, cinco minutos o menos. Bueno, bueno, yo he dicho muchas tonterías. Yo quería solo decir una cosa, o dos cosas. Una, un reconocimiento al trabajo que ustedes hacen. A mí me parece, lo hablaba ayer con una compañera vuestra, que el trabajo que ustedes hacen es absolutamente heroico. Para poder ser gerente de instituciones, mucha gente tiene que sacrificar un montón de cosas. Y eso a mí me parece que no es razonable. Yo creo que la sociedad debería reconocer mucho más el trabajo que los gestores hacen. La segunda cosa es precisamente que, si los va a reconocer, les tiene que dotar de formación y de instrumentos, de marco legal y de protección. En muchos países, por ejemplo, en Holanda, en el Reino Unido, los gestores de los hospitales los están buscando en los hoteles, en los bancos, no son necesariamente médicos, pero en cualquier caso los forman y los protegen. Les dan estatus, les dan marco legal y les dan… A la vez que mostrar el reconocimiento y la admiración, porque evidentemente muchos de ustedes podrían estar haciendo otras cosas probablemente más tranquilas, ¿no? Es un poco el decir que, bueno, que si hubiera que firmar algún sitio firmaría el que a los gestores se les permita… Lo que tenemos son un montón de amigos y compañeros que empezamos emocionalmente apuntados a una cosa y que hemos ido en el camino, sobreviviendo más o menos con cicatrices y tal y cual, y aprendiendo sobre la marcha, pero con un nivel de riesgo de desprofesionalización y de quedarte en mitad de ningún sitio, si tienes choques con los decisores políticos, que es esencialmente imprudente, ¿no? A mí me gustaría que este país se diera cuenta de que no puede dejar instituciones tan importantes y tan costosas como los hospitales en manos que no sean sólidamente profesionales y que tienen que montarse esquemas de carrera profesional cuanto antes. Solo cuando tengamos el arroz se podrá hablar de la paella. No se pueden hacer hospitales autónomos y semi, tal y cual, si no tienes cuadros que permitan la transparencia, etcétera, etcétera, ¿no? Mucha gente se resiste a enseñar los cuadros de su análisis, del desempeño y eso, por miedo a que terminen rebotándoles en la cara, lo cual es lógico en este contexto, ¿no? Y yo creo que si se hiciera un esfuerzo por ahí probablemente las cosas irían mejor, ¿no? Así que muchas gracias por vuestro esfuerzo porque absolutamente están haciendo usted un trabajo magnífico, ¿no? Muchas gracias. Bueno, antes de pasar al contexto interno, que ya nos ha adelantado, Pepe, cuál iba a ser la pregunta siguiente, sí me gustaría poner sobre las mesas, porque no tenemos una, tenemos tres, ¿en dónde habéis coincidido, no? Os he estado escuchando, me parecen muy interesantes todas las aportaciones que habéis hecho, pero es verdad que el escenario económico, ¿no? Habéis hablado los tres, los cuatro, Antonio antes también, de sostenibilidad del sistema, ¿no?, del discurso anticrisis, del contexto económico. Habéis hablado también de pacientes, de esa corresponsabilidad, de esa moderación de expectativas, de esa sensibilización ciudadana o cuidado ciudadana, como ha dicho... Cuidadano. Muy bien. Y luego el tema de las políticas, ¿no? Aunar agendas de las diversas políticas en nuestro entorno, incorporar la salud en las políticas, esa responsabilidad global también afecta a las políticas. Y luego habéis hecho matices distintos, porque me parece que habéis planteado un escenario estupendo, ¿no? Muy enriquecedor, estupendo, no tanto. Y vamos a pasar ahora un poco más al entorno interno, es decir, desde vuestro hospital, desde vuestro punto de vista, desde vuestra experiencia, cuáles son los retos, ahora vamos a hablar de retos, que os están afectando o que prevéis que os vayan a afectar en un corto o medio plazo. Si queréis, por cambiar un poco el orden de las intervenciones, voy a empezar ahora por Oscar, si no te importa. Cinco minutos igualmente. Y luego vamos pasando. Bueno, pues retos, afortunadamente, tenemos muchos, porque así es estimulante, divertido y incluso apasionante este tema de la gestión, ¿no? Yo destacaría como tres grandes, hay muchos más, desde luego, ¿no? Pero uno relacionado con los profesionales, con las personas, y otro relacionado con las herramientas, con lo que en teoría sabemos hacer, pero no siempre hacemos, y otro con ese software un poco más blandito, relacionado con el liderazgo, las condiciones para hacerlo, ¿no? El primero, el de los profesionales, es que solo se producen cambios cuando cambian las personas. Las organizaciones cambian solo por la acumulación de cambios en cada una de las personas que las componen. Algo por los sistemas, pero fundamentalmente las personas. Y creo que es la gran asignatura pendiente en la sanidad de este país. A mí, si me dijeran, elige solo una medida para hacer, cambiaría el marco estatutario, el marco funcionario, el marco tan terriblemente rígido que tenemos. Y, desde luego, es obvio que si podemos incorporar, relacionado con los resultados, por supuesto, tanto de personas como de equipos, un incentivo económico, formativo, de carrera profesional en serio, no lo que tenemos y, desgraciadamente, le llamamos carrera profesional, será verdaderamente la palanca del cambio. Hasta que no hagamos eso, a mí, a veces, como gestor, me da la impresión que estoy con las tres bolas al aire diciendo, bueno, trabajamos con herramientas de gestión, hacemos esto, lo otro, mientras miramos de reojo a los que pueden cambiar ese marco normativo y de funcionamiento y dicen, ¿cuándo me cambias esto? Porque, si no, se me van a caer las bolas. Con perdón. Entonces, ese cambio, incorporar, pasar de la administración de personal a la gestión de personas, que es algo muchísimo mayúsculo, que incorpora no solo cómo te pago, cómo te contrato, cómo hago, sino la comunicación, la participación, el reconocimiento, el empowerment, no sé, todas esas grandes mayúsculas que tenemos que hacer para desarrollar personas, no para explotar ni solamente sacar rendimiento a las personas, es la gran necesidad imperiosa que tenemos y, cómo no, la incorporación de nuevos roles profesionales, que afortunadamente ya no son tan nuevos, la incorporación de más responsabilidad en la enfermería y de otros profesionales que también pueden asumir otro tipo de responsabilidad. El segundo es, relacionado más con la gestión, es que si lo que sabemos que hay que hacer y no hacemos. Es decir, en este mismo foro, si lo hubiéramos pasado 20 años atrás, estaríamos posiblemente, por desgracia, hablando de temas muy similares. No teníamos el acoso presupuestario encima, pero hablamos de herramientas de gestión, de profesionalización de gestores, de sistemas de información, de vías clínicas, protocolos, y yo creo que ahí hemos avanzado muy poquito. Si no sabemos, ¿por qué no aprendemos? Y si sabemos, ¿por qué no lo aplicamos? Hay toda una serie de baterías de gestión, que desde luego en el auditorio hay más conocimiento que en esta silla, por lo menos, que sabemos desde hace mucho que tienen efectividad, eficiencia, que hay que aplicarlas y no las aplicamos. O las aplicamos como si fueran herramientas de decoración que en poco tiempo nos recargamos, no en todas sus consecuencias. Y desde luego tenemos que transformar el sistema, insisto, en transformación, porque no se trata solo de pequeños cambios, hemos estado muy centrados en la producción, parece que embramos máquinas de producir, cuantas consultas, cuantas urgencias, cuantas intervenciones, cuánto, 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 pero tenemos que cambiar hacia la efectividad, hacia efectividad y seguridad, resolver problemas, no hacer muchas cosas. Y hay esa otra frase que a veces, a base de repetirlo, hemos aprendido a repetirlo, a decirlo sin reírnos, pero que me parece una falta de respeto, que es que el sistema sanitario está centrado en el paciente. Una MILC, por decirlo en inglés, ¿no? O sea, no, está centrado en los profesionales, en nuestras organizaciones, en nuestros intereses, y como no, incluso para sobrevivir, se va orientando tímidamente hacia el paciente. Pero si hacemos un cambio, en el sentido que decía la conferenciante de ayer, de reinventar el negocio, pondríamos primero al paciente, nos preguntaríamos qué es lo que necesita, no qué es lo que sabemos hacer, qué solemos hacer, qué estamos acostumbrados a hacer, o incluso qué hacemos bien, sino en función de qué necesitan los pacientes, los ciudadanos, transformar el sistema. Más temas, por supuesto, integrar la promoción y la prevención. Hablamos mucho y hacemos poco. Ir cambiando el sistema hacia la asistencia domiciliaria. Debe ser un sitio de atención y, gracias a las tecnologías, ahora mismo podemos avanzar muchísimo ahí. Un modelo colaborativo, permeable, como decía antes, también entre primaria, el sociosanitario, también algo que cuando nos ponemos estupendos hablamos, pero luego hacemos y desarrollamos muy poquito. La gestión clínica, modelos de gestión de calidad, de acreditación, de evaluación, todos esos temas que decía antes, que llevamos mucho tiempo hablando, pero con tímidos avances solamente. El aprovisionamiento, la gestión energética, la gestión del conocimiento y de la tecnología, dos grandes aspectos que desde fuera sospechan que somos muy buenos, pero si hacemos un autoanálisis, pues tenemos muchísimo que aprender ahí todos. Y el empoderamiento de pacientes, cuidadores, formar a estos pacientes, a estos cuidadores, para que colaboren en ese concepto que decía antes de ciudadanía. Y por último, pues hay que liderar ese cambio. Es un gran eje que pocas veces hablamos también, pero es un liderazgo compartido entre todos para que esta necesidad de cambio realmente se ponga en marcha. Yo hablaría de las tres T's y de las cinco C's. Las tres T's le suelo llamar a los recursos realmente disruptivos que tenemos, que son el talento, el tiempo y la tecnología. Y eso hay que gestionarlo. Gestionar el talento, el conocimiento, el cómo hacerlo. Gestionar el tiempo, porque es escaso. La mayoría de nosotros vamos a vivir menos de 200 años, alguno incluso bastante menos. Y la tecnología, pero al servicio del talento y al servicio de la salud. Y las cinco C's, decía, los ingredientes más importantes que tenemos. La convicción, convicción en que esto podemos y sabemos y tenemos que cambiarlo. La comunicación, algo que si no fluimos estos discursos y no llegamos a autoconvencernos mutuamente, poco avanzaremos. La constancia, hay que ser terriblemente pesados. Como decía, hace 20 años y hace 30 ya estamos hablando de estos y algunos seguimos machacando de que hay que seguir para adelante. El compromiso, preciosa palabra, pero para hacerla, no solamente para decirlo, y la coherencia. Como decíamos, estos discursos de brindis al sol, del paciente, el eje del sistema y tal, bueno, vamos a ser un poco más humildes, más coherentes. Y en total, aprender y hacer. Lo que no sabemos habrá que aprender. Yo, desde luego, es muchísimo más lo que no sé en gestión que lo que sé. Y tenemos o tengo que seguir aprendiendo. Vosotros igual no tanto. Y sobre todo hacer, porque la gestión es hacer. No es más que discurso, más que intentos, más que brindis. Es hacer y haciéndonos como aprendemos, equivocándonos como aprendemos y cómo afortunadamente vamos avanzando, aunque sea tímidamente, día a día. Como dicen los viejos roqueros, ni un paso atrás ni para tomar impulso. Muy bien, muchas gracias, Oca. ¿Pepe? Vamos a ver. Retos sin tema. Primero, cuando nosotros con Isabel, Ortilio, que le veo por ahí atrás, etc. En 89 aterrizamos por aquí como jovencillos entonces. Tú sigues siendo joven, pero yo ya no. Planteábamos mucho, planteábamos mucho cómo se podía entender este sector sin que nadie tuviera un plan estratégico escrito, que se consultase, puesto por allí y por tanto movimiento estratégico en los hospitales. Se acabó. No hay planes estratégicos, no puede haber planes estratégicos. Porque los planes estratégicos significa pensar en un horizonte a cuatro años, asegurar una cierta estabilidad en esos cuatro años, que te dé oportunidad de avanzar y de conseguir llegar al escenario que te has planteado tú. Nada, nada, nada aguanta cuatro años. Todo cambia de un año para otro. No nos hace falta pensamiento estratégico. No nos hace falta derrochar recursos en escribir a dónde vamos, qué programa llevamos, etc. Nos hace falta actuar sabiendo a dónde queremos ir, pero ser flexibles suficientemente para no estar sujetos a un documento que nos bata las manos y que nos bata la mente, que es lo más importante. Pensamiento estratégico y alineamiento de nuestros objetivos y de nuestros contratos de gestión hacia esas líneas estratégicas, revertiendo cada año o menos, si es necesario, hacia donde el entorno plantee retos, problemas. Segundo, capital inteligente. Lo ha dicho Óscar. Es decir, él ha mencionado Antonio antes también. Resulta que da igual, da igual. Es que yo que hice especialidad de contabilidad en ciencias empresariales, resulta que nosotros valorábamos mucho el capital y las posibilidades financieras y las oportunidades que daba y el endeudamiento y los costes y tal. Si ese no es el capital más valioso en la empresa, si el capital más valioso en la empresa es el conocimiento, la voluntad de aplicar, es la obtención de los resultados. Y, como decía Baumol, este capital mayoritariamente lo tienen los médicos. Y los médicos no nos piden tipo de interés monetario por ese capital que nos ceden todos los días. Nos piden una remuneración psicológica. Porque si les damos más cantidad de dinero, dice el canadiense Baumol, entonces consiguen menos, se enfadan y consiguen aplicar menos, menos capital inteligente que nos regalan. Tenemos que buscar satisfacciones, buscar sentido de trascendencia a lo que ellos hacen. Esa es una labor nuestra. Por favor, no molestar. Seguimos soñando. Esa es la campaña de los Asuna, que yo soy navarro. Casi estamos en primera. Solo nos falta un partido más en Girona, el sábado, aguantar el resultado de ida que llevamos 2-1 ganando, y casi estamos en primera. Y la campaña es, por favor, no molestar. Seguimos soñando. ¿Por qué no aplicar esta campaña? Los hospitales también. Por favor, no nos traigan guerras que no son nuestras. Déjenos, porque suficiente reto tenemos, muy importante reto, que nos encarga la sociedad, a nosotros, con gran trascendencia, y nosotros solo aportamos a eso capacidad de soñar, capacidad de divisar un mundo mejor, más justo, más ético y más sano. Cuarto, a eso debemos responder, como ha dicho Oscar también, con un liderazgo del siglo XXI. No con un liderazgo del siglo XX, ni del siglo XVII, en donde la jerarquía primaba sobre cualquier otra consideración, y el ordeno y mando se imponía. Liderazgo del siglo XXI es el ejemplo, es el comportamiento ético, es la accesibilidad, es la capacidad de compartir y dibujar escenarios que se han soñado que no son quimeras, que son escenarios. Quinto, salud como valor. Nuestro valor es la salud. Y ya, ya, sí, sí, los determinantes sociales aportan más y están más de moda, etcétera. Pues también nosotros, ¿por qué? ¿Por qué no demostrar que nosotros aumentamos el valor aportando más salud? Ya, desde que los canadienses, el 71, hicieron el estudio de los determinantes y vieron que nosotros aportamos el 15%, al informe de la OMS de 2015, que dice que aportamos el 40%, fijaos en qué poco tiempo, en 40 años, hemos conseguido de aportar un 15 a un 40, manteniendo el porcentaje de los costes, al 75, 80%. Ese es otro reto. Creernos que nosotros podemos aportar más salud y buscar el valor salud. Salud dividido por los costes, como se decía ayer. Ilusión, trascendencia, el sexto. Es decir, convencer, convencer a nuestros profesionales que lo que hacen es trascendente, que no hay mejor cosa que más, que más da, pero si sabemos que nos pagan poco, si sabemos que es un sector que exige a los principales actores de este sector estudiar 10 años como mínimo, o 12, para ganar un sueldo que es como el de los bomberos que hemos dicho, bueno, como el de los bomberos operarios, no como el de los bomberos jefes, pero bueno, o como menos que cualquier ingeniero. Si mi hijo pequeño es ingeniero y ya gana más que cualquier médico el primer año trabajando. Pero, ¿cómo se retribuye? Con la trascendencia, sabiéndose que se van a dormir tranquilos porque han resuelto angustias, han resuelto muertes, han resuelto enfermedades que sí, que después cronificamos, pero qué contentos se van nuestros médicos a su casa habiendo cronificado 50 pacientes ese día. Código ético. Tenemos que luchar porque en los hospitales integremos un pacto de valores. Un código ético. No puede, no debiéramos aceptar interiormente nosotros que cada cual aporte lo que quiera, que uno opine que la muerte es una solución en determinados momentos, que otro opine que la muerte es un castigo en determinados momentos, que uno apueste por el trabajo en equipo, que otro apueste por la individualización, que uno que no código ético, penúltimo gobierno, buen gobierno, ya lo ha dicho Óscar, el buen gobierno se impone la transparencia, la asunción también a códigos éticos de gobierno, la participación de todos los sectores interesados, y no solo la participación, la codecisión, y por último, el hospital integrado en la sociedad y la sociedad orgullosa de su hospital. Eso es un reto nuestro, nuestro también. Nosotros, gerentes, gestores, tenemos que liderar esta estrategia. No podemos construir muros donde la sociedad pide derribar muros, sobre todo mentales. Muy bien, gracias, Pepe. Bueno, Rafa, te toca a ti hablar ahora de tu sitio. Complicado, complicado. No, porque yo soy más pragmático, ¿no? Más, no, no, soy más del cuerpo a cuerpo, ¿no? Yo creo que el discurso que hemos llevado durante muchos años no, en algunos momentos no nos ha permitido avanzar, ¿no? Yo creo que cuando yo llegué al hospital, alguien me había contado hace muchos años que un gerente de hospital es un tío que está allí y que no va a nadie a verlo, y que cuando van piden cita, y que todo es programado y tal y no sé cuánto. Y la verdad que cuando el primer día... Yo no tengo secretaria en ninguno de los tres hospitales. Me lo gestiono yo, me lo... Tiene el director médico que me presta de vez en cuando alguna de esas, su director gerente, pero yo no tengo. Bueno, en uno de ellos, en el San Carlos Pequeño, no el tuyo, no hay ni secretaria para nadie. O sea que es una historia diferente. Y entonces yo dije, como aquí no viene nadie, me voy a poner la bata y voy a ir yo a pasearme por el hospital. Y así me pasó el día. Para arriba, para abajo, oyendo a la gente y tal, ¿no? Y es que es diferente, ¿no? Es que cuando... Es verdad lo que contáis, pero el cuerpo a cuerpo es fundamental, ¿no? En todos los frentes, ¿no? No es igual cuando me siento con el director de la unidad clínica de nefrología, que lo tengo aquí, que me da una traca terrible diciéndome, la población y el número de hemodiálisis y de máquinas que tenemos que tener previstas va a crecer un veintitantos por ciento de aquí a no sé cuándo. Y ya uno empieza un poco a acosmarse, ¿no? Dice, bueno, pues ya yo te vas a la UCI y empezamos a ver un viejo, otro viejo, otro viejo, otro viejo. Y me dice la directora médica, es que este hospital tiene un número de camas de UCI muy por debajo de lo que le correspondería. Yo ya no sé cuánto le correspondería. Treinta y ocho. Si pongo treinta y ocho las lleno. Si pongo cuarenta y cinco seguramente las llenamos. Pero además la cirugía cardíaca y además la cirugía torácica y además no sé cuánto. Y vamos complicando algo que no ha estado nunca bien planificado funcionalmente, ¿no? Porque tú dices, ahora si crece la cronicidad, ¿no? Y hacemos muchos crónicos, ¿qué hacemos? Llenamos paliativos, llenamos intermedios, pero luego te llega la neonatología, ¿no? Que te dice, no, es que nos traen niños de Ceuta, de Marruecos, de no sé cuánto, y necesitamos una cama, dos camas, dos, tres. Y empezamos a crecer también en otros servicios que no son de crónicos, ¿no? Son pequeños niños que los vamos, lógicamente al final los cronificamos, ¿no? Porque los sacamos adelante muy difícilmente, ¿no? Y lógicamente la parte ética está clarísima, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros haciéndole una PSA a un tío de ochenta y dos años? ¿Qué hacemos sin revisar miles de protocolizaciones o de perfiles analíticos o de colesteroles con setenta y nueve, ochenta y ochenta y dos años? Y lo hacemos, ¿eh? Todos los días le pinchas. En atención primaria, algunos cada quince días tienen una PSA estupenda, ¿no? O tenemos, pero lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces todo eso, decir, dejamos de hacer o hacemos o no lo hacemos, o lo paliativo, ¿cómo es lo paliativo? Y cuesta mucho trabajo, ¿no? Hay un elemento ético y de... Y cuesta mucho trabajo, ¿no? Lo meter en cirugía cardíaca a una señora o ponerle un malcapaso a alguna gente, ¿no? Ese debate, que a lo mejor en otros países, como Antonio sabe bien, hacer trasplantes en algunos pacientes empieza a costar trabajo, ¿no? Y eso es lo que vamos a tener de aquí en adelante, ¿no? Y los cambios en la ordenación funcional o en cómo trabajar, pues yo no... Cuando los internistas dicen que ellos son los padres de la cronicidad, joder, relativamente, ¿no? Yo no creo que sea tan así, ¿no? O cuando te dicen los médicos de familia que los internistas se están metiendo en su terreno o dónde tienen que estar los crónicos, ¿no? En el domicilio, en... No hay... El elemento externo es complicado y el interno mucho más complicado. Y yo creo que ese debate tan... Yo creo que nosotros tenemos una puerta abierta que es un edificio que trabaja 24 horas y ahí entra de todo y sale de todo. Y de una manera o de otra hacemos lo que podemos, ¿no? Pero ya empezamos a encontrarnos problemas dentro de un hospital de 700 camas, como tengo yo, uno de ellos, y te encuentras a gente que vive allí. Bueno, que vive allí o que lo meto a ponerle un tratamiento antibiótico 15 días en vez de tener un desarrollo de un hospital de día, médico, polivalente, con consulta de acto único, como lo hemos hecho. Cuando yo llegué, fui a cruce, fui a uno, a otro, y dije, oye, esto de los hospitales de día médico, oye, eso está, nosotros lo superamos y tal. No encontramos ninguno con un diseño que nosotros dijésemos, pero si esto reduce el número de camas. Nosotros lo hemos demostrado. En los cuatro años llegamos y diseñamos un hospital de día médico en donde enfermería hace un trabajo extraordinario que nos ha disminuido. El número de camas demostrado en tiempo, en cantidad y en resultados extraordinarios, pero el diseño lo tuvimos que inventar. No había un modelo. Yo ahora tengo, en un hospital pequeñito como es Puerto Real, que tiene un hospital de 300 camas donde había 50 habitaciones con tres camas, y hemos conseguido aguantar un tirón de controlar el tener pacientes dentro del hospital. Eso cuesta trabajo, ¿eh? Ese es el territorio de los internistas. Estamos haciendo tratamientos con pacientes ingresados que se pueden perfectamente hacer en un hospital de día médico y luego el señor vive en su casa si es donde él quiere estar. Eso cuesta trabajo. Y nosotros lo hemos hecho en Puerto Real, lo estamos haciendo ahora en San Carlos y ahora en Puerto del Mar tengo siete hospitales de día. Uno de oncología, otro de endocrino, otro de hematología, otro de interna, otro de infecciosos. En definitiva, hay que cambiar toda la parte interna del hospital. Nuestra lucha diaria son las camas, ¿no? Tú abres la puerta a las ocho de la mañana y hay una reunión de cámaras que lleva el equipo de dirección, la dirección médica y dirección de enfermería y todo es... Hay que dar siete pacientes, no tenemos camas arriba, hay que dar un alta, hay que echar siete, hay que no sé cuánto, el viernes llegan... Y esto es diario, diario a las ocho de la mañana se sientan las direcciones médicas con los directores de unidades de gestión clínica, de cardiología, de medicina interna, de urgencias y tal. Y es una situación interna complicada. Yo no sé si a mí es lo único, a lo único que le pasa. No sé si es a lo único que le pasa. Yo no sé si los demás gerentes pues son felices, ¿no? o viven de eso, pero lo nuestro es una situación de... Y es verdad que los sindicatos están esperando que pase algo, paliarla, ¿no? O sea, son el enemigo dentro, ¿no? Y dicen, coño, pero vamos a ver, si es que no hay un acercamiento en ese sentido a la hora de defender lo que hacemos, ¿no? Lo que estamos haciendo es lo que podemos y lo hemos comentado, ¿no? En una situación la que tenemos y de verdad con una eficiencia extraordinaria. Pero esos son los retos internos que yo creo que son el día a día y hay que moverse por dentro del hospital. Y te vas encontrando cosas que tienen 42 años allí. Y dicen, ¿y esto por qué está aquí? Y si está hecho una mierda. Y dicen, pues, ¿por qué lleva aquí 42 años? Y ahí está, ¿eh? Y no hay... Y lo intentas cambiar y se monta un pollo, ¿eh? Porque es que no... Es complicado. Y aquí, ¿por qué la gente entra por el lado izquierdo en vez de entrar por el derecho y se parten la cara todos los días? Porque esto, desde que está así, es así. Y así, y así. Y cambiar cuesta muchísimo. Y en los hospitales, mucho más que en la atención primaria. El hospital es algo vertical. Y la mierda que hay desde arriba, pum, va hasta abajo que es donde está la dirección siempre, ¿no? Los despachos de dirección no están en la décima planta. Están abajo del todo. Allí llega todo el mundo y se da traca. Porque en la atención primaria se vive horizontalmente. Se tiene una visión un poquito más amplia. Pero los hospitales son complicados. El modelo de hospital, no tengo ni puñetera idea de cuál es el modelo de hospital. Pequeño, grande, bloque, no bloque, bloque quirúrgico, bloque no quirúrgico, bloque de tal. No sé cómo es un modelo de hospital. Porque cada vez que hacemos un proyecto de obra de un hospital, pasan diez años en llegar. Cuando llegamos, pues fíjate tú, lo que le ha pasado al tío de vivo, al otro que se ha llevado a sitios, ¿no? Bueno, al pobre Manolo Bayona que le han regalado un hospital de 24 años. Y entonces vas entrando en el futuro. Perro. Dice, ¿cuál es el futuro? Pues miren ustedes, el futuro es ahora mismo, mañana, ¿no? Ya Juan, Juan, el de cartón, no Juan, Juan, Juan. Juan ya es pasado, ¿no? También, ¿no? Y es un... Y verdaderamente yo creo que el envejecimiento directivo también hace que seamos poco novedosos. La verdad que engañar a gente joven para que entre en un equipo directivo es complicado. Porque si tu hijo con ingeniero gana más que yo, que soy el que gana menos de... Soy el puesto 300 en las nóminas del hospital. Entonces tú dices, bueno, pues... Pero, claro, ser directivo en una organización en donde no es sencillo, ¿no? Sobre todo si eres del sector médico, ¿no? Los economistas, abogados y tal, cuando os engancháis en una historia como esta, os gusta, ¿no? Porque es un territorio comanche, ¿no? Para vosotros, ¿no? Y dicen, mira, estos tíos van ahí con batas, son batas grises o batas blancas, ¿no? Y ese cuerpo a cuerpo es lo que yo echo de menos en los directivos de la organización, ¿no? El escuchar a los directores de unidades clínicas, el escuchar a la gente de enfermería y el moverse por el hospital. Yo puedo decir que sé dónde están las pelusas y los ácaros de casi todos... de los tres hospitales. Y además, los pinto cuando... Y el equipo directivo sabe que me muevo y sé dónde están los más mamones, los menos mamones, los más no sé cuántos. Sabes perfectamente que si hay un tío de tal sindicato ese día en tal sitio, al día siguiente tenemos una bronca en prensa, ¿no? No vendemos hacer una cirugía torácica con los traumatólogos de hacer un... quitar un trozo de un cáncer de pulmón y arreglar una columna por una metástasis, ¿no? Eso no lo vendemos. Y eso es lo que hacemos diariamente. Y la gente hace esfuerzos de investigación y de trabajo operativo en los quirófanos y en la organización de un hospital. Yo a mi directora me digo cuando todas las mañanas tiene que poner en marcha 30 quirófanos, digo, esta mujer, bueno, son 30 quirófanos diarios y se hace mucha cirugía diaria en un hospital con 30 quirófanos. Y eso no es... no tiene valor, no tiene valor. No hay valor reconocido, ¿no? Y los directores de unidades clínicas pues yo quiero más quirófano, yo quiero más quirófano y yo quiero más quirófano. Pero es que no tenemos enfermería para por la tarde. Es que hay cosas que tenemos que... y es diferente. Es que yo creo que hay que moverse por dentro. Muchas gracias, Rafa. Bueno, Antonio, abrimos brevemente 10 minutillos de debate aunque atrasemos el café. Yo lo que sí quería, a modo de titular y antes de dar paso a las intervenciones, es robarle, entre comillas, 12 a Óscar, que es convicción y compromiso para afrontar estos retos a pesar o aprovechando ese contexto que habéis dibujado en la primera pregunta. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, cuestión? Es vuestro momento. Es vuestro momento, como dice Rafa. Compitiendo con el momento del café. O preferir... Ah, bueno. Te van a pasar el micrófono, si no te importa, para que te escuchemos. Hola, buenos días, o a su tarde ya. A la socia del café. ¿Sí? ¿Ahora? No. Ahora ya. Buenos días. Gracias. 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 ¿Tenéis? Muchas gracias. Buenos días. Soy Francisca Antón, gerente del Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería. Felicitaciones a la mesa. Lo primero, Rafa, yo estoy igual que tú, o sea, que tampoco estoy tan feliz, también estoy un poco de aquella manera. Bueno, yo, contestando un poco a Manolo, mi experiencia, yo he pasado a lo largo de mi experiencia en gestión por los distintos modelos de gestión, ¿no? He pasado por atención primaria en un distrito pequeño, rural, después en un distrito urbano, después en una agrupación de distritos, después en un hospital comarcal pequeño, luego en un área que se creó estando yo y ahora en un hospital de especialidades grandes. En mi experiencia, tengo que decir que para mí el modelo de gestión del área sanitaria es el más adecuado, porque los resultados en cuanto a la gestión en los cuatro años que tuvimos de área, como digo, desde su creación hasta cuatro años posterior, se redujeron en una tasa considerable las derivaciones. Se constituyó un consejo directivo en el que estaban todos los directores de unidad, tanto los del hospital como los de los centros de salud, con lo cual todo el mundo se conocía, con lo cual todo el mundo tenía cara y con lo cual todo el mundo compartía los mismos objetivos, eran objetivos consensuados. Y desde luego la eficiencia a nivel económico estuvo marcada, sobre todo y fundamentalmente a nivel de pruebas diagnósticas y de ausencia de duplicidades y de la buena relación entre la gente. Las encuestas de satisfacción fueron extraordinarias, tanto por parte de la población que atendían como y sobre todo por parte de los profesionales de atención primaria. Los profesionales de atención primaria directamente nos volcamos en todas las necesidades que podían tener y en ninguno de los casos consideraban esa fagocitosis a la que se refiere Manolo, sino que al contrario fue un modelo de gestión compartida entre primaria y hospital que a mí me parece fundamental y básica y más en los tiempos que nos quedan por vivir. Nos quedan tiempos de empoderar a la atención primaria. Tiene que ser no quitando los hospitales, sino compartiendo con los hospitales y compartiendo recursos entre todos. Es de la única manera que yo creo que esto puede tirar para adelante. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Paco. Hacemos la última intervención para no alargar la mesa y cumplir con lo horario. Buenos días. Soy Marta Parra, soy arquitecta y trabajo en la parte del hardware. Hemos hablado mucho de software, un poco los espacios hospitalarios. Y quería introducir un concepto que está funcionando como generador de salud, que es el tema de la humanización de los espacios. Los healing spaces, el concepto de que el entorno puede ayudar a curar, tiene que empezar a formar parte de lo que queremos mejorar en nuestros hospitales, porque además no se trata, ya tenemos las infraestructuras, no se trata de generar nuevos complejos, sino de mejorar o adecuar con soluciones concretas, con soluciones pequeñas de muchísimo impacto. ¿Y por qué lo digo? Porque además no creo que sea un tema de ingeniería ni de obras. Es un tema de visión estratégica, es un tema de gerencia, tiene que estar en las cabezas de los gerentes para saber hacia dónde queremos continuar mejorando. Y ahí hay una herramienta que sí que sitúa al usuario en el centro, porque es pensar lo que esa persona necesita para estar mejor. Y bueno, pues es un poco mi aportación desde un lugar un poquito periférico. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Si os parece, ¿queréis hacer alguna aportación más, intervención? Sí, venga. Digo únicamente, en relación a las áreas integradas, recordad rápidamente que la Organización Panamericana de Salud se tal vez lanzó el reto de que si lográramos integrar todos los dispositivos asistenciales de un área poblacional, seríamos más eficientes en la gestión. Diríamos que financió experiencias en Latinoamérica y después Europa, con la oficina regional de la OMS, no hacía nada. Hasta que en el año 2013 fue la primera experiencia, creo recordar, en Noruega. Y a partir de ahí empezó a debatirse en los gobiernos. En España solo hay una comunidad autónoma que no ha hecho experiencias de áreas integradas hasta ahora, que es Madrid. La semana que viene, jueves y viernes, hacemos un congreso en la OMS, Organización Española de Hospitales y Servicios de Salud. Segundo congreso que hacemos sobre este tema. Congreso de redes integradas de servicios de salud. En la granja, en Segovia, en la granja de San Ildefonso, buscadlo, hicimos en Navarra 1 hace dos años, que impactó al sector. 52 organizaciones se han comprometido a aplicar esto y os invitamos a venir. Buena parte de los que aquí estamos, vamos y debatiremos y compartiremos. Creo que es un aspecto muy relevante. En esta ocasión, en Segovia, vamos a darle un matiz, las áreas integradas al servicio de los ciudadanos, que creemos que es el matiz que hay que aportar ahora. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues para cerrar la mesa, yo reiterar mi agradecimiento. Gracias Antonio, gracias Oscar, gracias Pepe, gracias Rafa. Yo creo que las intervenciones han resultado todas muy interesantes. Ha quedado de manifiesto que hay cuestiones comunes que os están afectando en la realidad de vuestros hospitales. Y bueno, también habrá que considerar otros puntos de vista, como que lo habéis nombrado también, como el de la ciudadanía, otros grupos de interés. Pero eso será en otro momento. Ahora nos vamos a tomar el cafetillo. Muchas gracias. Gracias.